Sin jugar a esto, mucho tiempo ¿Cuánto es mucho tiempo, majo? Siete años Menos alguna partida random que me he echado yo Solo Contra bots, para recordar algo Y no ha sido precisamente ni ayer ni hace poco, hace ya tiempo de esto Entonces Tranquilidad Ninguno nació siendo faker ¿Vale? Porque incluso a faker y a esta peña La gente en el chale Y dice que malo que está faker hoy, no sé qué Es como cuando ven jugar a Messi o alguno de estos El Lul es un poco como el fútbol ¿Vale? Solo que el fútbol es para los viejos Algunos, porque yo soy viejo Y no, ¿sabes? Pero el League of Legends y el fútbol tienen en común eso Que la gente se cree mejor Casi siempre que el que está viendo jugar Y los errores siempre Se echan en cara y todo ese tipo de cosas En fin, resumiendo, no me toquen los cojones hoy Porque vamos a morir muchas veces ¿Vale? Y ya está Entonces, nada El que me quiera hacer carrito ¿Se puede hacer party, gente? ¿Se puede hacer party? ¿Aceptamos party? ¿Aceptamos parties hoy? ¿O qué? ¿En qué minuto empieza el E2? En el minuto 25 A ver, tenemos que Esto va a ser un follón hoy Esto va a ser hoy Esto va a ser hoy, Tela Tengo que Para empezar Poner porno Para que los del Vanguard Vean Lo que hay ¿Sabes? Directamente ¿No dicen que los del Vanguard Te ven en tu escritorio Y todo eso Y te hacen fotos Y no sé qué pollas Ponemos aquí pornazo Y el chino de turno Que esté vigilando Que se toque o algo Yo no sé, tío Vale Va a ser un día duro hoy, gente Va a ser un día duro No quiero quejas, ¿vale? No quiero llorones en el chat Porque si no Me lío a banear peña Me la suda, ¿vale? O sea que No quiero llorones en el chat ¿Eh? Tened en cuenta No juego hace 7 años Estoy mayor Y... Todo eso, ¿vale? Así que relax 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 No pasa nada ¿Eh? A lo mejor tenemos un buen día Y me hacen carrito Y tal ¿O no? A lo mejor tengo ¿Sabes? Si me salen partidas Medio decente No sé A lo mejor me salen como el culo Y quedo a 0-10 Todas las partidas No pasa nada ¿Vale? No pasa nada Es... Es el recorrido Del aprendizaje, gente Es como cuando Empecé a jugar a ping-pong En la mili De esas historias que os cuento Que me metían siempre 7... ¿Cómo era? 7-0 9-1 7-0 9-1 7-0 9-1 Perdía todas las partidas Porque no había jugado nunca al ping-pong Pero al cabo de dos o tres meses Era forescan O sea, no... ¿Sabes? Era forescan, literalmente No me podían ganar No, no, yo no voy negativo Y yo voy a ganar siempre Aunque no sepa jugar No me gusta perder, gente Por eso no juego League of Legends Porque pierdo Porque muchas veces O Yo no he jugado suficiente Para hacer carrito Y ser bueno O Los del equipo Uno se va El otro se empieza a trolear El otro no sé qué Por eso no juego estos juegos Porque yo soy En juegos competitivos Muy competitivo Entonces me cabreo ¿Vale? O sea, no, no, no Por eso no juego esto Porque me cabreo Simplemente Me cabreo De hecho dejé de jugar Cuando Siendo Plata 1 Hice dos Promos A Agro 5 Creo que era Y en las dos Me pasó algo Entonces Dejé de jugar ¿El lineaje es competitivo? Nah A ver, sí Pero no Es que el lineaje ya La época competitiva Del lineaje ya pasó O sea, yo ya Hice todo lo que tuve que hacer En el lineaje Y ya Pues se me lo tomó De otra forma, tío Son muchos años Coño, no llevo 20 años Jugando al League of Legends No me jodas Sería Sería el puto faker Yo que sé No llevo 20 años Jugando al League of Legends, tío ¿Sabes? O sea, no me jodas Pero siempre que me ha dado Por competir en un juego Pues He estado ahí ¿Sabes? O sea Que Que eso No va a ser el caso Porque vamos a echar unos días Y a chuparla No me gusta el Lul No me gusta su comunidad No me gusta su gente No me gustan los equipos Que te tocan Ni Gente que es buenísima Se hace smurf Para partirte el culo Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Entonces Pues eso Y aún así Voy a jugar Hoy Todo el puto día Y nada Puño, culo, puño, culo Y ya está Y el que se quiera unir a mí Y hacer cositas Pues mejor Porque siempre es mejor Jugar con gente Que sabes que Más o menos va a jugar Medio bien Y que no se va a ir En medio de la partida O que va a perder aposta Y cosas así Que te toquen random Si Pues un tío decida Que hoy Le hace gracia Morirse en medios 45 veces ¿Sabes? Entonces pues eso Ehhh Vicent ¿Qué dices? Nada A lo mejor se ve de la historia No, no, no A lo mejor se ve de la historia Abre dentro de poco Gente O sea El mejor se ve de la historia No sois conscientes De lo que estáis diciendo ¿No? El mejor se ve de la historia Si sale bien Y todo funciona bien Seguramente lo está haciendo Con Z Y Corso también está haciendo cosas Corso cada día O cada cierto día Me pregunta algo ¿Sabes? Oye Majo ¿Qué te parece Estas cosas? Oye Majo ¿Qué cambiarias de esto? Oye Majo ¿Qué tal? ¿Sabes? Yo ahora mismo soy el asesor De Con Z y de Corso Uno me enseña una cosa El otro me pregunta otra Y tal y cual Y eso Y todo eso gratis No, no Te regalo unos subs Y he dicho No me regales nada Que le tocan a Dolce No quiero Para que Dolce ya tiene sub Pero bueno De hecho ya la ha tocado Es que no Por eso no quiero que regaléis sub Porque le tocan a Dolce Se lleva todos los drops O sea Sub que regaléis Sub que se lleva a Dolce Es como el buffer Que se lleva Pues igual Siempre ha sido así Dolce Por eso a veces No queríamos que se viniera de parte Y pues se va a los drops Al cabrón O sea que Que eso Que cosas Vale Voy a ir iniciando el cliente Gente El cliente del espionaje El cliente Que te roba la vida ¿No? Aunque a nosotros Ya nos la robó L2 Pero bueno En fin Es lo que tiene Ay Antes de nada Esperaros 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 Es que no he hecho una cosa ¿Qué tenía que hacer? ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué no se escucha? Dolce Dolce ¿Me vas a hacer carrito hoy o no? ¿O te vas a coger a Lee Sin Y vas a Estamparte? Ehm Chiri chichin Vale ¿Dónde era esto? Ehm Aquí Estudio Un momento ¿Os gusta mi camiseta? Está guapa Es como No sé Tío Como Como Prehistórica O yo que sé Me siento prehistórico Un poco No sé Tío Me la han regalado hace poco Y ya está Si no os gusta Es lo que hay Ehm ¿Dónde estoy? Aquí Un momento Esta música Es la paz Antes de la batalla Vamos a darle voz Esto entre partidas Mira gente Así para limpiar el espíritu Y luego vuelves Y luego vuelves y puño y culo otra vez Ya está No pasa nada Eso es lo que hay Ehm ¿Dónde es? ¿Cuál toca hoy? Este Vale Tío Majo ¿Qué estás haciendo? Pues estoy publicando vídeo en YouTube Gente Porque creo que es hora ya Una hora adecuada Para publicar vídeo en YouTube Claro Son cosas tío Es que soy multifuncional La verdad Majo Majo Gobi Lo de los tags No sé yo si funcionan para algo Pero bueno En fin Majos Y Un momento Poporú Poporú Vale Esta sí Esta sí Esta sí Esta sí Gente Si no os tengo en el Añadillos en el lul Ahora os añado ¿Vale? O sea No problemo con eso Un momento ¿Qué fotos hay? Esto Pu Vale Ok Segundo Tiro 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 Vale Y ahora ¿Cómo lo hace? Aquí Ver el vídeo Autolike Que no falte Y compartir En Twitter ¿Por qué en Twitter? Pues no sé Es la puta costumbre Eeeh Majo Martes 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 Vale Ya está Nos estamos acercando a 300 en Twitter ¿Eh? Poco a poco La mayoría son peña que te dan follow O sea que me dan follow Porque son Supuestas chicas editoras gráficas O algo así Pero bueno Pues no sé ¿Vale? Yo que sé Cosas De las redes sociales Antes ¿Yo qué queréis que os diga? ¿Yo qué queréis que os diga? A ver Vale Voy a iniciar esta wea Actualización automática No sé qué No sé cuántos Ahora no Jugar La liga de las leyendas Una liga No Se debería llamar La liga de los No sé Grandísimos hijos de ¿No? Vale Este soy yo Soy literalmente uno de estos ¿No? Prueba de fuerza definitiva MSI Muy bien Esto no se podía poner Para el pantalla completa Pregunto Vale ¿Qué cosas debería cambiar? Gente Se escucha flojo el LOL Quizás Un momento Ahí A ver Tamaño de ventana Aquí era ¿no? ¿O qué? Así sí Idioma Automático Así sí Estamos bien Vale A ver Teclas rápidas ¿Esto lo tengo puesto o no lo tengo puesto? Es que ahora no lo sé ¿Cómo era esto de las teclas rápidas? Gente Que era para que la skill No hubiera que hacer doble pulsación No sé qué ¿Está puesto? Creo que está puesto Yo no me acuerdo Gente Ahora mismo está puesto ¿Verdad? Quita lo de reemplazar Esto ¿Qué es esto? Reemplaza el lanzamiento rápido Por lanzamiento rápido Con indicador De interfaz Vinculada Ah vale Te sale En fin Vale Ok Vale Ahora está Ahora está rápido Ahora es Marcar la skill Y pum ¿No? No tengo que hacer doble pulsación Y puede ser vinagres ¿No? En teoría Aquí que tenía puesto yo No tengo ni puta idea Que tengo aquí En la V Que tengo puesto yo En la V Yo que sé Pero esto ¿Por qué está guardado Desde hace 2500 años? A ver ¿Por qué? Porque tengo la configuración Aquí guardada Desde cuando Jesucristo Lo pusieron en la cruz Y todo eso Que hay que configurar más Gente A tu ataque No O sea Cancelado eso Velocidad En modo de cámara Teclado Ponle cero ¿En dónde? Aquí Que le ponga cero Velocidad de movimiento De cámara Teclado ¿Por qué cero? ¿Qué es eso? Velocidad de movimiento De la cámara Teclado ¿Qué es? Esto es con ratón ¿Pero esto con qué? ¿Cómo con teclado? Ah, con Moviéndolo con flechas O algo así Y la cámara ¿O qué? No sé qué estación ¿Y por qué no tiene música League of Legends? Pregunto Música ¿Y por qué está el cincu... Ah, no entiendo No se escucha nada No tiene música aquí ¿O qué? ¿Qué canción pongo? ¿La clásica O la actualizada? ¿Gente? Para que no se vaya la cámara Para Cuenca A ver No sé ni dónde era ya ¿Dónde era? Aquí Movimiento de la cámara Con teclado Decís que lo ponga a cero ¿No? ¿Qué más? ¿Qué activo de aquí? Esto Usa predicción de movimiento ¿Eso qué es? Sí Movimiento de ratón Está a 50 Sí Está a 50 ¿Cómo que está a 100? Ponen 50 aquí No está a 100 Está a 50 Cabrón ¿No ves? Ah, esto Coño de la puta madre ¿Pero esto qué? ¿Velocidad del ratón? ¿Pero velocidad del ratón? ¿En qué? ¿El movimiento del ratón? Muy poco 50, ¿no? Tío, que yo soy pro Yo no puedo jugar lento Vale, ¿qué tengo que activar de aquí? De experiencia de juego Dolce, ¿por qué no me dices absolutamente nada? Y deberías estar haciéndome carrito ¿Por qué no se escucha la música tampoco? No hay música en el puto League of Legends Puebla, pongo la de L2 Chuparla Todo menos autoataque Mostrar indicadores del alcance de la torreta Solo en la partida cooperativa ¿En serio? ¿Qué es predicción de movimiento? ¿Entendé? ¿Qué hace? ¿Qué predice? ¿Qué movimiento predice? No entiendo qué es ¿Por qué no hay una explicación? O sea, ¿por qué Riot es una compañía multimillonaria? Tencent en este caso Y no tiene una explicación de qué coño es cada cosa Y hay juegos que sí Predicción del enemigo O sea, ¿predicción de movimientos del enemigo? ¿What? ¿Pero cómo qué predicción? ¿Qué cojones? Vale, vale, voy a hacer caso, va Yo qué sé Pero no quiero muchas ayudas, ¿eh? Mil tonterías No quiero autofarming, gente Modo de bloqueo de cámara ¿Esto qué es? Ajustada, ¿no? Repeticiones, interfaz Da igual, sonidos No se escucha nada No entiendo nada A ver De esto nada, ¿no? De eso nada Habilidades de hechizo en el vocador Buah, pues sí que tiene teclas esta puta mierda, ¿no, gente? Vale, en teoría tengo puesto lo del Open GG este Que me ayuda A saber qué skill me debo subir Por estadística De que se sube la peña y no sé qué Y creo que más cosas Pero no me acuerdo A ver qué es esto Sí, mucho reproducir música Pero si no pongo la música de alrededor No se escucha una mierda Lista de bloqueados ¿Este quién es? ¿Quién es el Igot Potis? Que está bloqueado aquí No sé quién coño eres, ¿eh? No sé quién coño eres, ¿eh? Pero bueno, en fin Un tío que ya ni juega seguramente Vale, pues creo que está todo No sé qué versión Tatatatú En fin Vale, me voy a meter en una partida pocha De estas Que te puedes hacer tú Para comprobar las teclas, gente Vale, por cierto ¿Esto qué es? ¿Qué es Legends of Lunaterra? Esta rara ¿Qué coño es esto? El TFT sé lo que es Pero esto qué coño es, tío ¿Por qué tengo 1000 RPs? Muchas dudas, ¿eh? Tengo Vale, a ver Vamos a crear una partida Me meto ahí Nadie puede mirar Solo yo Para, para, boom Para, para, boom Para, para, boom Y quiero probarlo de las teclas ¿Vale? Añadimos un bot Otro bot Otro bot Bien Veamos a... Aunque sea Al tío Paco mismo Aquí sí que se escucha música Bueno, música de mierda, ¿no? Habíamos a Garen mismo Vale, pero ¿Por qué eso no me parece Darius? Vale, ¿cómo va esto, gente? No sé cómo va esto, ¿veis? Tengo que elegir uno de estos Recomendaciones Claro, pero ¿por qué el OpenGG No me está... ¿Por qué no está abierto, quizá? Ah, del Twitch Prime Sí, 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 sí Vale, da igual ¿Cuál pillo de aquí? Daño adicional Aguante y aguante Mejora de movimiento Y velocidad de movimiento Todos con... Prender WTF Venga, más Velocidad de movimiento Yo qué sé Ni puta ya lo que hago En fin Mi corazón y mi espada Pertenecen a Demacia Vale Fucking Garen Mi corazón y mi espada Pertenecen a... Demacia Y Dios Voy a morir Vale, una cosa Puedo mirar... No me dejo salir ¿Por qué se ha quedado 40%? Le he dado a la tecla de Windows Pero... Ah, vale, está cargando Sí, lo tenía bajado Pero no sé si tanto A ver, ahora lo pongo El sonido del juego Bajado no está Mira, ¿veis? Esto es que me sale Oye, el ratón está lentísimo Yo no sé cómo puede jugar así Raiden, la verdad O sea, esto es lentísimo O sea, estás flipando Que juegue así de lento Si lo juegas así de lento Ni de puta coña, vamos Estás flipando ¿Lo puedo cambiar aquí? Velocidad del ratón Quita, quita, quita Quita No puedo jugar tan lento, tío Vale, a ver ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí arriba? ¿Qué hacéis ahí arriba? ¿Qué aquí voy yo? ¿Qué aquí voy yo? ¿Qué aquí voy yo? ¿Cómo se marca? No me acuerdo ni cómo se marca ¿Cómo se marca con la G, no? ¿Qué aquí voy yo? Quita de aquí, coño ¿Qué haces? Quita Quita ¿Te pides? Qué guarra esta se quiere Quedar aquí chupando los drops Se han generado súbditos Traigo justicia Han puesto el bus aquí, eh Antes estaba por aquí La han quitado La han puesto aquí Interesting Luchamos por quienes no pueden hacerlo Claro, claro Por eso lucho yo No por otra cosa Ah, por cierto No puedo hacer Un momento, gente ¿A qué volumen tengo? Está al 100% Estás flipando Mierda, que he hecho Un momento Ahora A ver ¿Qué estás haciendo, compañera? Te caliento, eh Mira que soy Garen, eh ¿Te vas tú? ¿Motivado? ¿Te vas tú? Bueno, ¿qué? ¿Me queréis calentar o qué? ¡Como con Dios! Me follan, eh ¿Cómo se recuperaba Garen? ¿Garen tenía una pasiva De recuperarse los buffs O algo así? ¡Sube, puto! Bueno, en fin Me va a matar, eh Me matan esos cabrones ¿Qué era esto? Esto era un escudo, ¿no? No me acuerdo de las skills, tío ¿Qué coño de la puta madre? ¿Qué hace mi compa? ¿Se las carga? ¡Se los hace, eh! ¡Se los hace! A ver Vamos a recuperar un poco, gente ¡Por demacia! ¡Ah, pushamos! Si me dice las skills que subir No sé, tío Pero esto lo hace el juego O me lo está haciendo lo otro Creo que voy a volver, eh Que nada, que era broma ¿Podemos sacar aquí algo? ¿Podemos sacar que me mates? ¡Muévete, majo! ¡Me tengo un dios! Oye, pero eso de que te marque... Eso de que te marque la zona De que la torre te pega Es un poco de... No sé De los juegos de coche Que te marque la trazada, ¿no? Un poco Es un poquito raro, la verdad Bueno, no sé qué hacen los... Cada personaje ni nada Esto ni nada Su rango ni nada ¡Vamos! Yo cago en Dios, chaval Estoy rotísimo Estoy rotísimo Me cago en la hostia Gente, ¿vosotros cómo jugáis? ¿Con la cámara fija O vais cambiando? Un poco Es que yo con esta cámara Me lío un poco, la verdad No sé Sinceramente Supongo que es cuestión de costumbre Pero ahora mismo Si tuviera que jugar con esto Pues no sé qué cojones haría Me voy Ahora sí me voy Vale Vale, creo que está todo bien Me piro de aquí Y jugamos normal ¿Vale? Venga Ya hemos comprobado que todo está bien Y que voy a morir muchas veces O sea, no pasa nada Relaxing ¿Por qué no sale? ¿Todo el juego? ¿Por qué? Ah, coño Sí que va lento ¿No? ¿Por qué el...? ¿Por qué el...? ¿Por qué el menú este no tiene músicas, tío? Es un poco raro, ¿no? ¿Para qué debería jugar, peña? ¿Esto qué es? A ver, ¿qué es esto? Legends of Lunaterra Runaterra En esta versión aterrizan las mejores que de calidad de correcciones para el camino del campeón Y muchas sugerencias directas de los miembros de nuestra maravillosa comunidad No sé qué cojones es eso, pero bueno, en fin Jugar ¿Cómo se juega ranking? ¿Aquí? No debería jugar ranking de primera, pero me la suda ¿Es reclutamiento? A lo mejor no puedo jugar, ¿eh? ¿Qué nivel soy? Soy nivel 30, ¿no? Soy hierro 540 puntos, gente O sea, soy literalmente faker No sé ¿Y por qué sale Tryndamere ahí? ¿Que es mi main o algo así? ¿O qué pasa? O sea, ¿por qué sale Tryndamere aquí? No entiendo Es como un Hearthstone ¡Ah! Es un juego de cartas, ok Ok, ok, ok Clasificatoria Esto es solo Q Por delante ¿Quién debería jugar, gente? ¿Esto qué es? Vale, recompensa, ¿esto qué es? Vale, una cosa ¿La aplicación del OpenGG yo la tenía o la borré? Es que no me acuerdo A ver A lo mejor la borré, gente No lo sé Un momento ¿Dónde cojones? Aquí Sí, creo que la borré ¿Entonces por qué me dice ¿Qué skill subir y todo eso ¿Esto lo hace el juego ya de serie? ¿Eso lo han puesto ya en el League of Legends de serie? ¿Que te diga qué skill subirte y todo eso? ¿O es que se ha quedado guardado de alguna manera? No entiendo ¿Para esto qué es? ¿Cómo os elegí a esto? Superior Y polivalente Bueno, polivalente no sé yo Vale, mi Main Class O sea, mi Main Posición Top Vale, ok Y polivalente es cualquier posición que no elijan el resto o algo así, ¿no? Hace unos parches pusieron recomendaciones de skills Ya Ya Quizá me debería poner el programita esto O sea, el... A ver, ¿cómo era? OPGG Mmm ¿Dónde era? Escritorio Creo que era esto Vale, ¿cómo se descargaba esto? No me acuerdo ¿Dónde está? A ver, esto es Premium Yo quiero el normal Poyas, Premium y Poyas Aquí ¿Qué pasa? ¿Opciones? Vale Me lo pongo Creo que tenía cuenta Porque había que meter una cuenta, me parece A ver Close Vale, creo que están aquí mis datos y eso A ver ¿O no? ¿Esto qué es? A ver Un momento Mahogobi Tadadadadadada Vale Vale, esto simplemente teniéndolo abierto Ya funcionaba, ¿no? ¿Cómo era esto, gente? Vale, ahora se queda aquí Escala de pantalla Optimizar la escala de pantalla Ahí quiero probarlo O sea, obviamente quiero probarlo Antes de empezar a jugar Más o menos en serio Crear partida Quizá debería reiniciar El League of Legends A ver Mantén iniciada Pum Bueno, ¿qué le pasa a esto? Hola ¿Qué cojones le pasa a esto, tío? O sea, queda pillado Pero vamos a ver Vale Parece que va un poquito doblado El launcher de The League of Legends Hay una mariposa blanca Pero aquí dando vueltas Por fuera ¿Te pones o no te pones? Hostia puta Qué lento ¿Qué es esto, no? ¿No harán conflicto El Vanguard Y el OPGG este, no? Bueno, ¿qué tío? Hola ¿Te abres o qué haces? Hostia puta, macho A ver, finalizar tarea Sí, 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 sí A la verga A la verga A la verga ¿Qué más? ¿Qué más me tengo que cargar de aquí? A ver A ver A ver ahora Abrir Ejecutar como administrador Venga Espera A lo mejor es que tarda mucho No sé, tío Ahora No se ve que te has todo pillado ¿Te jode? Que no quiero autorizaciones automáticas Pesado los cojones Pum 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 Ah Vale, se me abre lo del OpenGG esto Y salgo yo y tal Pero ¿Esto cómo se activa? ¿Esto se activa solo, no? ¿En el juego? O sea, te ayuda solo en el juego ya de por sí O sea, no tengo que hacer nada aquí, ¿no? ¿O qué? Estos son estadísticas, no sé qué, pum 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 vale pero ah si mira sale aquí esto me lo pone ya el de esto solo pero a ver esto es esto gente es que no lo se esto que sale aquí es esto de aquí o no tiene nada que ver si creo que si vale supuestamente te pone el mejor estadísticamente o algo así y esto creo que también pero no estoy muy seguro con alguien normalmente se pone a aprender o depende de donde juegues te lo pone solo no vale pero que summoners usa ni normalmente usa aprender el derecho es recomendado de Riot y esto es del OpenGG y esto quien me lo ha puesto esto el juego el OpenGG no se yo normalmente jugaría así pero que Ani se juega así si va Smith o que puede ser no tengo una puta skin no no de esta no tengo nada tenía alguna skin pero no se ve bien sinceramente jugarlo como veas yo creo que no te lo cambia vale el OpenGG no te decía compras recomendadas o es esto ya si esto te lo recomienda el juego ya 15 pero esto es el mítico no tú donde vas ahí voy yo bueno me acuerdo como se usa Ani sigue teniendo tanto rango Ani cual es lo del stun esto es lo del stun del Ani se que usabas no se que habilidad esta creo no se cuantas veces o no se que o todas y al final podías meter stun o algo así no me acuerdo como era Ani Ani es con el creo que fue la única con la que me hice una pentakill de lo poco que jugué quiero que la pentakill me la hice con Ani sabes se han generado súbditos a ver una cosa sonido volumen de música 50 le subo un poquito el sonido gente o que o como lo veis rollo 75 ya se que están los bichos ahí pero esto es entrenamiento da igual no pasa nada bueno vuelvo con la alerta no se yo vale la puta que parido se que quitaba poco Ani no esto va a ser una fiesta como era lo de subir era con alt y la tecla como era lo de subir directamente sin darle tío cago en dios que te meto una hostia vale esto era una especie de escudo ¿verdad? de Ani no le agiteo ni uno jajaja es lo que hay gente la vida la vida es así no la he inventado yo que buen farmer soy eh tremendo eh quito coño la puta que parido es que Ani pega muy poco tío ah que bueno me quedo sin mana yo no se lleva armado fíjate no me llevo un puto minion ese tampoco en serio me está tocando el huevo no me llevo un puto minion tiene menos rango que antes Ani ¿no? 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 bello tú tú la puta que te parió Ani ah ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Motivado? ¡Ah! Pega muy poco la guarra esta Pero esta tía, ¿qué hace? Para que yo también La puta que te parió, Ani ¿Por qué pegas tan poquito, tío? No, estoy sin nada Por aquí Nunca sé muy bien cuando tienes que volver, tío O sea, tengo 800 Debería haber vuelto ya hace rato, ¿no? O es cuando tienes 1000 o así, tío A ver, los magos y yo Pues en este juego La verdad que no No somos socios Tengo un puto mana Quiero dar una vuelta Retrasada ¿Dónde vas? ¿Motivado la vida? Me piro Una polla Ha muerto un aliado Sí, creo que era con el AL No estoy seguro Luego lo pruebo, si es ¿Qué llevo? Llevo 24 minions, me parece Yo qué sé lo que llevo Me he equivocado de minion, tío No puedo, eh, con esta O sea, no puedo, tío No puedo Esperad, muy poco En general no puedo con los magos, tío Bueno, como me toca una partida a medio Es que Me van a flamear lo más grande La última golpe a los bichos con la Q Pero es que me quedo sin mana, tío ¿Qué le compro yo a esta? Es que no sé No supone que te dicen Esto es lo que me recomiendan Conjunto de objetos No sé qué Recomendaciones Pero el OpenGG no te recomendaba builds Voy a activarlo, gente ¿Qué me debería pillar? No tengo ni puta idea Yo qué sé ¿Botas? ¿Botas de hechicero? A velocidad, no sé qué Ta, ta, ta Penetración mágica Compañero de Lucen Bueno contra no sé quién No sé cuánto Bueno contra no sé cuánto No sé quién Estoy contra esta O sea que en teoría A la verga, ¿no? Por ver No seas pochete Que vengo, que vengo, que vengo, que vengo Que vengo Vale, ¿cómo era esto? No, ¿cómo era? Con la... Con el control Qué rayada, tío Parece incómodo, ¿no? Te meto una hostia, chaval Vaya madre ¿Qué coño es eso? ¡Ah! No sé farmear con esta tía Yo qué sé, tío Bueno, con ninguno en general Yo qué sé Tú qué haces No me sé el rango de eso tampoco Contra no sé qué Se me hace muy incómodo Tener que darle al control Podría ser alt En vez de control, tío No sé si se puede cambiar eso Ya sé que no viene la máquina A gankear Pero por Probar Botones Pero la madre Que te parió Que no mete nada Vale, suficiente Ya está Ya hemos practicado Vámonos Clasificatoria flexible Grupos de 4 no disponibles Me da igual Solo Q Voy a poner gafas, gente Se ha acabado la tontería Diréis, ¿estás listo, majo? No No lo estoy Roqueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a limpiar un poco las gafas Y vamos al puño a culo Directamente Vale, un momento Por cierto, me han llegado las botellas de aire comprimido Para limpiar el PC Que últimamente está haciendo algunos ruidos Sobre todo cuando inicia Y las tengo ahí Son tres, ¿vale? No sé dónde limpiar el PC, tío Porque supongo que eso os va a soltar bastante mierda En forma de pelos y cosas O sea que A lo mejor lo desconecto todo Que es un follón ahí atrás Pero bueno, en fin Y me lo llevo a la calle Que está ahí Y en algún sitio por ahí Voy a chuparla Porque como lo haga aquí en casa Pues se va a liar Y si lo hago a la terraza Pues se va a caer a los vecinos O sea que Veo en acción irme a la calle ¿No? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Vale Al lío Ranked No quiero jugar otra cosa Me da igual Ranked Preferido Top Autista Y secundario Pues lo que surja ¿Vale? Go ¿Cómo se bloqueaba el chup? Muteal ¿No era? O algo así ¿Qué es esto? ¿Qué tengo yo por aquí? No sé quién tengo por aquí Añadir ¿Quién necesito añadir aquí? ¿Nombres de jugadores? A ver Decidme ¿Quién necesito añadir a esta lista de Grandísimos? En la cual hay un Nico aquí Que no es el Nico Obviamente Porque el Nico no juega a esto Ya te como el coño Se llama este WTF Soren Lo más parecido al da es el Jorik Por el Summon que saca y eso Porque estéticamente no se parece en nada Pero bueno A ti ya te tengo Dicen Visigodo Y Fran Y con Z Y... No sé más gente que había por ahí Aprovechad ahora Porque luego seré faker Y no aceptaré gente O sea... Sé conscientes de eso Luego seré el puto faker Y no aceptaré a nadie Fran ¿Quién eres? Venga va Dime tu nick O a ti ya te tengo también ¿Eres Fran Leru? ¿Y por qué no me encuentro partida gente? Estimación En 2012-13 ¿Qué pasa? Nadie es bronce O sea hierro como yo Eh patida encontrada Esperando a otros jugadores Esto va a ser duro Muteal de Open Bueno ¿Qué? La partida ya ni acepta la partida ¿No? ¿O qué? Pero bro Uno de los jugadores rechazó la partida Ha vuelto a la cola ¿Qué es esto? Grupo abierto para los amigos Pues... Sí ¿No? ¿O qué? ¿Y esto qué es? Sin clasificar Soy desclasificado No estoy clasificado No estoy clasificado para este tema No estoy clasificado Superior Se me cae esto ¿Quién me cojo arriba gente? ¿Me cojo a Garen? ¿O qué? ¿Qué cojones me cojo arriba? Garen está fuerte Creo ¿No? ¿O qué? ¿Esto qué es? Selecciono campeón Pues ya está Garen Vale Vale ¿Me pillo a Garen gente o qué? ¿O me pillo a Darius? Creo que está más fuerte Garen que Darius ¿No? ¿Todos estos personajes tengo yo? ¿Pero qué cojones? ¿En qué momento? Espérate ¿Qué tengo que bloquear? No sé 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 Yo qué sé No sé No me acuerdo ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Blizzkan? A chuparla No Me he puesto esto Espera ¿Qué me pongo? Me pongo a prender ¿Qué se pone con Garen? Creo que se pone en Fantasmal ¿No? ¿O me pongo TP? ¿Gente? ¿Gente? ¿Ayuda? ¿Qué me pongo? ¿Fantasmal? ¿TP? Venga Vale Pues Se ha cancelado el grupo ¿Cómo te llamabas, Fran? Picatrostes Picatrostes No tostes Picatrostes Picatrostes Toste Troste Falta tag ¿Cómo es eso del tag? ¿Qué es esto? What No basta con el nombre ¿Qué más falta, tío? ¿Cómo se añade una a la peña, tío? ¿Esto qué es? ¿Por qué no me deja añadirte? Pone falta La tag ¿Qué es la tag? No, me parece que no A ver No, no te tengo No te tengo ¿Cómo se añade peña, gente? ¿Qué hay que poner? No sé Hashtag o algo así No, pero pone que falta algo, ¿no? A ver, Nantes ¿Tú cómo te llamas? Agrégame ahí Pero si no me dices el nick Lo tenemos mal ¿Y tú, Conce? ¿Cómo se añade un amigo en el Lul? Si haces clic en el botón Necesitarás saber El nombre de usuario Y la etiqueta de juego De tu amigo ¿Qué es la etiqueta de juego? El número que aparece Después de... Alguna cosa Que no sé dónde coño Se mira eso Pero bueno, en fin ¿No? Hay como esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Hashtag EUS o algo así? ¿O qué? A lo mejor es eso ¿Hashtag EUS? ¿Qué cojones? Vale, ¿y por qué a mí no me dejaba Añadirte? No entiendo Hay que poner EUS Pero todo junto A ver El Lulsoi Jiao Fi Jester Y esto así O separado No lo sé Separado Pues solo puesto malo No existe Tío, no sé añadir peña Añadidme vosotros, gente Es más hobby Mandadme solicitud No sé No lo puedo añadir No me deja No me deja No sé El que quiera que me mande solicitud Yo no sé mandar Vale, en otra partida Go Has abandonado una partida reciente ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que abandonado una partida reciente? ¿Has saltado partida y no lo he aceptado? ¿Qué cojones? ¿Lo has escrito más? Seguro A ver Jiao Zi Jester Añadir Añadir No No aparece Chisquista y doblados Con razón Con razón no aparece Cabrones Ling Chi Ahora sí Me estáis diciendo Nyx Que no son cabrones Y lo soy yo ¿Sabes? Vale ¿Te he aceptado o no? ¿Te he aceptado? No sé Si te lo he enviado Te lo he enviado ¿Qué es el puto choque allá en directo? Para viciar al Al huevo de los cojones ¿No? El gordo Menudo pedazo de gordo Bueno gente Le voy dando Mi duda es ¿Podemos empezar a jugar Antes de las y de la tarde? Pregunto ¿Qué es esto? Añadir carpeta Opciones Filtro Temporada 2015 ¿Fue en 2015? ¿Fue en 2015 cuando jugamos? ¿Con Dolce? Fue entonces hace más todavía Tío Que no juego yo a esto Seguido ¿Sabes? Si fue en 2015 Pero como que bronce Bronce mis cojones Superior Muy bien Campeón deseado Garen Yo que sé No sé cuál podría coger Estos son los míos ¿No? Bloquea un campeón ¿Qué bloqueo gente? Si yo no tengo ni puta Quien es tan fuerte Quien no ¿Qué cojones bloqueo? ¿Qué sitio? Aleblán No sé qué No sé qué No sé qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Ah vale Están eligiendo ellos ¿No? Me va a tocar Mordekaiser Seguramente Mi corazón y mi espalda Pertenecen a Demacia Ahora de repente Esto es el Fortnite Qué bien Vale Pues a pillar No me sé Ni quién es Counter de quién Ni qué hace este personaje Ni qué hace el otro Ni pollas O sea A pillar y ya está Culo puño Y por delante Por demacia Vale Vale ¿Qué significa estos signos que tienen aquí? ¿Significa algo? ¿Significa que este tío ha sido No sé qué? ¿Y estos? ¿O qué? A mí no me ponen ¿Qué es esto que es? ¿Bronce? ¿Plata? ¿Qué es eso? No sé si tiene algún significado El recuadro este Supongo que sí Supongo que sí Vale Me ha tocado contra Mordekaiser En teoría Pues Mordekaiser era un tipo duro ¿Eh tío? Si sigue estando igual Era un personaje complicado Vale Era un personaje complicado ¿Qué me pillo yo contra este pavo? Me voy a pillar esto A chuparla Full agresivo Bueno ya estamos liados El Mordekaiser ¿sabes? Seguro que el cabrón es bueno Me toca a mí los Los ratillas ¿Cómo se hablaba en todo? ¿Barra al? Si Luchamos por quienes no pueden hacerlo Luchamos por quienes no pueden hacerlo Se han generado sólidos ¿Qué hace Idali? Calentarse ¿no? Vale Voy a quitar el móvil un poco así gente Que me estro un poco Ahí Viene un poquito tocado Supongo que Dale igual Está ayudando a su jungla O sea Su jungla ha empezado aquí arriba Aquí le he tirado La puta que me maría ¿En serio? Que me subo Esto tío Vamos abajo Tú puedes El pe достado En el pecado No necesito Lo puedo Detal empoderar Lo siento Gracias a todos NoH Todo esto No Fueron No ¡Nunca olvidéis por qué luchamos! ¡Nunca olvidéis! ¡Adelante como los de Alicante! Me voy a entrar por aquí, si bien el tío, pero bueno, fin. ¿Quién es quien tiene en la jungla? ¿Quién tiene en la jungla, tío? No lo veo, 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 no sé quién es, no lo estoy viendo. ¿Es este pavo? ¿Quién es este pavo? ¿Por qué no se me ve quién es? ¡Qué buena! Es un gran gankeo, la verdad. ¿Vamos a venir por aquí? Sí, ahora voy, ahora voy. Estoy yendo. Tranquilo que estoy yendo. ¡Para proteger nuestra piel! ¡Atravesar tus vidas! Vale, debería volver a base próximamente ya, ¿no? Es que nunca sé cuándo volver, tío. Rollo ahora, ¿no? Quizás. Que le he pulsado ahí un poquito. Vale, este tío es... Este tío es... Joder, nunca sé qué cojones pillarme, tío. Vámonos. ¡Mierda! Mordekaiser es daño mágico, ¿verdad, gente? ¡Ganado! Vale, bien. ¡Puta madre que parió! Estoy seguro que conforme pasa la partida, este tío se va a hacer más fuerte que yo. Pero bueno, ahora no sé. ¡Te reviento! ¡Hostia! ¡Me cago en Dios! Y ese ulti ha sido un poquito raro, ¿eh? Vale. ¡Ven, ven, ven, ven! No sé lo que hacen los personajes, tío. Me tenía que haber ido. Me caliento, me caliento, me caliento, me caliento. A ver, este tío es daño mágico, ¿verdad? Es que no sé qué hacen. No sé qué coño hacen. Me tenía que haber pirado y a chuparla. No pierdas la P en ti mismo. ¡Ah! ¿Cómo vamos? 46 a 52. Ya. Bueno, es que el veganaria, yo... Bueno, yo tengo la E. La veganaria. Run, majo, run. A ver, a lo mejor te estás calentando, pobre, gente. A lo mejor... Por favor. ¡Pfff! Ese flash. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, ¿qué cojones? Ese pedazo de flash. Así que me tiene miedo, ¿no, tío? Eso que se pone hace mucho, tú, ¿eh? Una vez, luchamos por quienes no pueden acercarnos. Lucharé mientras me nacen. Ha muerto un avión. Ha muerto un enemigo. Vete a tu casa, hombre. Coño de la puta madre. Pues claro que le he matado. No le he matado, le he reventado. Que no es lo mismo. Está pillando mi equipo, gente. Vamos. Vamos, coño de la puta madre. Joder, en serio. No, por nada, por. Me piro. Ha muerto un enemigo. Vale, voy a pillar las botas, daño y a chuparla. Vámonos. Pupupupupupu. Más jugador, tenemos que hablar de random lock, hay cambios. Aquí hay que definir cosas, vale. Ha muerto un enemigo. Este cabrón pusea más rápido que yo, no sé si pusea más rápido que yo. ¿Por qué ya no le hago nada de daño? Pregunto. Pregunto, ¿por qué no le hago nada de daño a este tío? No, ni de ahí, espérate. No, 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 no. No te calientes, no te calientes, no te calientes. Déjalo. La verdad que no te he visto subir. Me podías haber dicho, voy hacia arriba antes, no cuando estás aquí ya. Tiene la ulti, vale. ¿No puedo salir de aquí o cómo es? ¿Qué es esto? ¿Qué es la ulti de este tío? No sé qué es la ulti de este tío. Tiene de ahí, claro. Ya mismo. Venga, hombre. Venga, hombre, a tu casa, coño. Me ha venido Sukung, la verdad. Bajo, vete de aquí. Vale, esto es calentada. Pero creo que no tiene TP ahora. ¡Bajo! ¿Cómo con la madre que te parió? ¿Quieres darle a esta puta mierda? Esto es una calentada como una casa. Lo mejor para aprender diferentes skills y campeones es Aran para principiantes. No, no, no quiero Aran. No me gusta. Muy bien. Qué buen gankeo, eh. Qué buen gankeo, la verdad. Os ha salido fino, fino. No. Buah, qué buen gankeo, chaval, eh. Madre mía, es increíble. Qué bien os están saliendo los gankeos. Os están saliendo bastante bien los gankeos. ¿Cómo se hacía? Tu equipo ha destruido una torre. Bueno, no puedo poner más. No puedo poner más. Aquí no está, eh. Lo he marcado ya. Hijo de la grandísima. ¿Qué está pasando allá abajo? Puta mierda por estar mirando. Total. Vale, Netherfell. Oh,едito. Ha esperanza cerebral. Bueno, es ok. Ve быть, пол Tom. Sí, sí Sí, sí Vale, ¿puedo pillar esto? ¿Esto qué es? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, vámonos ¿Cómo era? No se ponía así, tío ¿Cómo era esto? Puta madre, chaval Malditos villanos Ha muerto un enemigo Otra vez has cumplido Yo más mío, ¿qué? Ah, soy un puto pelón, chaval A ver, porque el otro va a venir sí o sí Seguro Y nosotros estamos aquí full autista, ¿sabes? Pero yo... ¿Ese flash? ¿Qué cojones? Yo estoy aquí full autista, gente, pero... Pero no sé ¿Qué es ese ruido? Viene para arriba el... Sí, viene, viene, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé que viene Buah, están pillados por todos lados A ver No tengo, no tengo... ¿Quién tiene? Ah, vale Coño, tío Te hago yo, si quieres ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué haces? Pero te he retrasado Pero que me lo cargaba Iba y lo tira por ahí, el gilipollas Le iba a tirar el puto ulti, tío What the fuck? ¿Qué hace la popi, tío? O sea, literalmente Le tiraba la ulti y me lo cargaba Al tío este Los cojones Ha muerto un enemigo ¿Se hará justicia Con la ley o con la espada? Ahí vienen Aquí no hay nadie ¿Qué cojones me pillo? Gente, yo no sé qué pillarme, tío ¿Esto qué es? Rompecascos Daño de ataque Vida, no sé qué Tal cual Eh, no sé No sé qué pillarme Esta cosa Y esta cosa Corta sendas ¿Qué es eso? Mordekaiser no está El miedo es el peor De los enemigos Está ahí el puto modo De kaiser, vale No reconozco Nuestra puta skin, tío ¿Dónde coño se ha metido? Vamos, tío ¿Dónde coño estáis? Vamos Pero seguir pegando Pedazo de cabrones Nada, nos violan Nada, nos violan Ha muerto una viada Ha muerto una enemiga Bueno, tú En el nombre del rey Este me quiere tirar Me quiere tirar top ¿Sabes? ¿Qué hago? Qué bueno eso, eh La verdad Se han hecho el drake Se han hecho el drake Me cago un tío Si era el dragón Ven aquí tú Si, 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 si Dame, dame, dame Dame a mí Dame a mí Cuidado, cuidado, cuidado Me han tirado Me han tirado la torre de arriba Pero bueno, da igual Hemos hecho aquí Dragón y tal Yo que sé, tío ¿Podemos tirar esto? Nos van a venir todos No veo nadie en el mapa Vámonos 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 Vete, 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 vete Vete, vete No ¿Cómo se pone esto? Vete, 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 vete Esto es calentado Bueno, tú Si te calientas Aquí me cago Un dios, chaval Este tío Siempre me tira Luty a mí ¿Sabes? El retrasado Este de los cojones Siempre me lo tira A mí El puto Mordekaiser Este de mierda Tío La madre Que te parió Siempre tiene el puto ulti Para mí El Retrasado De los cojones 3, 3, 3 ¿Puedo tener mejor promedio, gente? Es imposible, ¿no? Y este se ha hecho kills Matando a los míos Bueno, ahora me ha matado a mí también Pero antes no iba así, ¿eh? Que yo me lo he cargado Él me ha matado una vez, me parece Eso Y yo me lo he cargado dos veces Pero estamos jodidos, la verdad Quita, coño Salpa ya Vale, la ubera Esto, ok ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, pedazo de loca? Pero hacerle focus a la Ashe, tío ¿A quién estáis pegando? Nada, hemos perdido No me tenía que haber tirado Se ha tirado la otra y ha saltado ahí Y digo, venga, pa'lante, ¿sabes? Pero no me tenía que haber tirado Usa la skid del crotolamo ¿Qué coño es eso? Crotolamo ¿Qué crotolamo? ¿Qué es eso? Se han hecho el varón, ¿verdad? No me puedo comprar nada, tío Yo que sé No puedo completar nada Porque venga, a chuparla Vámonos Pero que es esa skid que hace este tío ¿Esto qué es? Venga, hombre ¿Qué cojones es eso, tío? Nada, pillo No podemos ¿Esto qué es? A chuparla Ah, ya estamos F Supongo que tiene mejor equipo que nosotros Yo que sé, tío El Nautilus es un buen suposo, tío Es muy duro el cabrón El puto Retrasado del otro Pues Mordekaiser Cuando pasa Conforme pasa la partida Se va haciendo más fuerte O sea, a mí me va a meter una vez Creo Pero es que Lo ha conseguido Kills por ahí Enhorabuena a nuestro aspirante De la leyenda De la split Enhorabuena a nuestro aspirante No sé Desde luego A esta y a esta No Esta no lo sé Quizá A Nidale un poco Eh, GG Ya está Yo que sé Que cojones A Kanan le ha encantado jugar contigo ¿Quién es Kanan? Poppy Este es el daño, gente Daño infligido a campeones 14k solo O sea, literalmente He hecho muy poco daño Muy poco daño De Farc ¿Cómo hemos ido? No sé No sé ¿Dónde está, tío? En fin Cosas Vale Polivalente Automático Activado No sé No sé cuántos Ok Sí Pero yo ya lo tenía Polivalente Kanan están Que es normal Que hagan esos daños Ya, ya, ya Sí Lo sé Nada, lástima Yo creo que arriba Hemos estado medio decente Pero luego Pues luego hemos pillado Sinceramente Tenían Seguramente Mejor equipo Para las teamfights Nautilus El puto del Mordekaiser Cada vez que me veía Me tiraba el puto ulti No sé Y luego la del mid Me parece que iba La lux Iba súper hinchada O sea, nos reventaba Así que nada F F, F Más con las cinco y media Cuento con mi escudo Sí, vale, vale Luego si se quiere unir más gente Que se unan ¿Qué más personajes Me podría pillar en top Que estén bien, gente? Es que yo no me sé Quien está fuerte Y quien no ahora Que eso Espera, eso te lo pone En algún sitio A ver un momento Quita Eso te lo pone aquí, ¿no? Esto te lo pone Esto es esto, ¿no? ¿Verdad, gente? Estos son los que están fuertes En top A ver Sí, es esto O sea, esta tía Que no sé quién coño es ¿Quién es esta tía? Camil, vale Camil Este tío Que tampoco sé quién es ¿Quién es este tío? Seth Ni puta idea Mordekaiser Garen Trindamer Trindamer también ¿En serio? Con Fantasmal Trindamer Fantasmal Full split push ¿No, gente? Pues a lo mejor Que hay un trindamer No sé La puta roca Del mal fight Camil Pantheon Ah, no Es Kyle Kyle también A ver Kyle lo usé algunas veces Pero hace ya mucho No me acuerdo de nada Vale ¿De aquí quién tengo? De aquí tengo Amordekaiser No estoy seguro Si lo tengo Puede ser Garen Trindasín Mal fight Creo que también Riven Creo que la tengo Pero no la he usado Casi nada Kyle también la tengo Seth y Mord Ya, pero Seth No lo tengo Y Mordekaiser A ver ¿Dónde era esto? En propiedad A ver Quita coño Pero tiene que salir Esta puta mierda Del indicador De los cojones Que he tapado la pantalla Eh, me, 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 me Sí, Mordekaiser Lo tengo Seth Ni de coña Bueno, no sé Ni quién coño es ¿Quién más estaba fuerte? Malfi Me parece que sí Sí Riven Me parece que también Claro, es que yo no tengo todo Gente, pues yo no jugué poco En propiedad O sea, a mí me faltan Un montón de personajes ¿Eh? Kale Eh Sí 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 Sí, está aquí ¿Qué más? ¿Este quién coño es? Irelia Ah, Irelia Irelia Puede ser que sí También ¿No? No en propiedad Ah, no lo tengo Pero disponible De forma gratuita Tío Tío, esto de que te pongan No en propiedad Que no aparezca Y ya está, tío No disponible O algo de esto Esto es un lío El buscador este Xen Xen Creo que sí En propiedad Sí Vale Vale Y Fuera de Lo que es esto Rollo Si me toca ¿Esto qué es? ¿Qué es esta posición? No me sé las posiciones ¿Qué es esta posición? ¿Esto qué es? ¿Jungla? Sí Tiene pinta de que es jungla esto Esto es mid ¿No? Vale Esto es mid Esto es ADC Y esto será support ¿Quién está fuerte de support? Leona Blitz ¿Y esta quién era? Nami Vale Nami El bestia ¿Este quién es? Piqué ¿Qué hace Piqué jugando al LUL? ¿Qué hace Piqué en el LUL? Vale Thresh como siempre El bestia de Nautilus ADC No sé quién es este Creo Sí me suena que Este es el pistolero ¿No? Jhin No lo tendré seguramente Ah Jhin Esta sí Esta creo que también Ase también La he jugado alguna vez O sea que la tengo La ratilla no lo sé Esta es la ratilla Twitch No lo sé Y si me tocara mid ¿Este quién coño es? Asks Asks No lo tengo El Seth Este que tampoco lo tengo ¿Este quién es? Mordekaiser Ah espera Coño de la puta madre Se cambia todo el rato Hawái Este es un teléfono móvil Una marca muy conocida Todo el mundo la conoce Este es Ari Ari Me quiere sonar Que sí la tengo Y Twisted Fate Que sí también Me quiere sonar Que alguna vez Lo he usado Vale No sé Cositas Lo tendré a mano Por si tal Si tengo que echarle un vistazo Mundo es un buen tanque Sí pero no aparece aquí ¿No? ¿O sí? No lo veo tío Si está por aquí No lo veo Claro esto es que Supuestamente son los más usados Por lo que sea Mira esta pone que está OP No es que esté bien Es que está OP La Irelia esta ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llamaba esta? Camil Yo Camil Me parece que ni la tengo No en propiedad No la tengo Eso que aquí te ponen Lo que supuestamente está más fuerte Y lo que más se usa Y todo eso ¿No? Win rate Tasa de selección Bla 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 Pero luego tú puedes ser muy bueno Con un personaje Que te funcione bien Tío Tampoco estás jugando La mayoría No estamos jugando Ni challenger Ni master Ni pollas O sea que Que no Sabes Que las selecciones aquí Y los contras Y eso tampoco son definitivos Te puede tocar un tío Que sea muy contras tuyo Que sea malísimo Y tú seas mejor que él O lo que sea O sea que No sé Esas cosas Deben tener Las deben tener Mucho en cuenta Gente que sabe jugar Pues muy bien Todos los personajes Y eso O gran parte de ellos Y tal Pero si Gente Menos de De master Y cosas así Menos de diamante Uno, dos O por ahí Está igual Tío Hay gente que eso te pegue O sea que juega Con un solo player En cualquier posición Hay gente que Con un personaje Si no se lo ganean Claro Juegan en todas las posiciones Tío O sea que Vale go Si nos toca top Seguramente pillaré Trynda ¿Vale? Trynda con Fantasmal ponía ¿No? Ojetos principales Lo que pasa es que Trynda tiene muchos counters Pero bueno Tiene un personaje Muy antiguo No sé por qué Está fuerte La verdad O sea ¿Por qué está tan Arriba Trynda? ¿Ha hecho algún cambio Con Trynda? ¿Por qué Está quinto? Winrate 52% Tasa de selección 4,41% Solo Tasa de bloqueo 2,87% Solo O sea Aquí le han hecho Trynda A ver Que este Pero tiene lo mismo ¿No? De siempre Set de sangre Quizás A veces no es que Cambie el personaje Sino los ítems ¿Sabes? Hay algún ítem Que le va muy bien A él O algún otro personaje Y entonces el personaje Sube ¿Sabes? Sin tocar nada Al personaje Trynda Master Jason Para Newbies Ya Pero tiene 52% De winrate O sea No sé De igual que sea Para Newbie Ahora está Tercero en winrate Aparte que yo literalmente Soy Newbie O sea No puedo ser más Newbie ¿Has probado el pantheon? Sí Me parece que lo tenía Lo probé Porque Alguna vez me reventó Yendo yo con Trynda Bueno Justamente lo sabe esto Venga Pues para adelante ¿Dónde me ha tocado? Superior Vale Pues nada Superior No sé ni buscar Vale Aquí pone algo Exclamación No sé qué No sé qué significa eso Bloquea un personaje A Mumu Chuparlo A Mumu A la verga Mira Me sale ya Como indica aquí Vale Supongo que está bien No sé por qué sale esto La Katarina No No voy a jugar Katarina Pum 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 A ver Tienes que seleccionar las runas Pero si están aquí, ¿no? Se ha producido un error ¿En serio? ¿Qué cojones me pongo? No lo sé Este mismo Yo que sé Vale Ya está Chuparlo ¿Qué ha pasado? Se han salido, ¿no? ¿Alguien? Yo no he sido, ¿no? No, porque si no, no saldría automáticamente otra vez esto Buah, me ha tocado jungla, chaval Ya está moliado Me toca la puta jungla ¿Por qué está esto así? A Mumu Como dice Como hace Dolce A ver, coño ¿Por qué no sale lo otro? Jungla ¿Esto es jungla? ¿Cartus está fuerte en la jungla? ¿Qué cojones es esto? ¿Jungla, no, gente? Creo que sí Bloquea a un campeón Eh... Tú El miedo es el peor de los enemigos Chinzao Chinzao está fuerte Al Chinzao creo que lo tenía ¿Qué es? Me lo quiere cambiar el mid, ¿no? No, no, no Apoyo Sí, hombre Estamos lobos Aunque a lo mejor debería ser la mía Tú, 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 tú Ojo, te puede matar un short sobre Seth Para que lo veas Sí, lo que pasa es que ahora está complicado Gente, me voy a pillar a este tío No está bloqueado ni nada Pero porque no quiero cambiarte la Aribor Estamos locos Rechazar Pica, Mumu Please His wood soup Pilla lo que quieras Da igual Yo tenía Chinzao, ¿no? Chin A combatir Ya está Vale, Chinzao ¿Qué hacía Chinzao? Eh... ¿Cuál era la última de Chinzao? ¿Tirarse? ¿Con la lanza así para adelante o qué? Thanks ¿Te llamas cangrejo escurridizo? ¿Eres español? Gracias Ahora tenemos dos tanques Bueno, pues mira Mejor Así tanqueamos más Ya, ya Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé ¿Qué le podemos hacer? Lo que hay El Amumu ya se estaba quejando Gracias Ya tenemos dos tanques No sé Coge tu puto personaje Y no me rayes Tío Sé que la peña Que está jugando El MSI ¿Sabes? Aquí Muchos se creen Que están jugando El MSI O algo Coge tu puto personaje Y callate la boca Anda Tonterías ¿Qué hora es? La verdad es que he jugado A Fallout Y 4 Y de ahí Al salir Ah, bueno Comentario A ver una cosa Voy a mirar como Vale Tienen al caballo En la jungla De Karin Jin Nautilus Otra vez Nautilus De los cojones Tío Madre mía Vale Yo no sé pasear O sea Yo no sé Yo no sé junglear Gente O sea No sé Literalmente no sé nada Pero bueno En fin ¿Dónde empiezo? Con Un chin ¿Dónde empiezo con Chinzao? En el rojo ¿No? Supongo Empiezo en el rojo Mato Para arriba Y acabo En ganqueo Arriba Si es que está Buseado O no Me voy a llevar Todas las hostias Yo O sea Soy el jungla No sé jugar Van a pillar Van a pillar Como vaya mal La partida Para nosotros Las hostias Me lo voy a llevar yo Y a lo mejor Con razón Pero Tened eso en cuenta ¿Vale? ¿Quién cojones falta? ¿Qué me pillo? Bueno general Bueno general Bueno general Bueno general Hostia es mucha ayuda La verdad Cachoso de no sé qué Chuparla Vosotros ponéis ahí Yo me pongo aquí Tengo lag He visto pasar uno Por allá Te puedo saber Qué hacer Ya estás liando Te puedo saber Qué hacéis Amumu Qué cojones haces Y este Este flipado Qué hace Te puedo saber Qué hace la peña Tío Bueno pues nada Pues lo que sé Ahora no tengo Smite ¿Cómo me cargo yo Este tío Sin Smite? O tengo Smite Si tengo Smite ¿Vale? ¿Puedo con este tío? Es que les pilla pedazo de gilipollas Y mata No me soy ni nada de esos skills Tío Te puedo saber Te puedo saber Que hace la boom Y liarla ¿No? Ya Venga Pues nada El tío quería ser jungla Y ahora está Pues ahí Bien hecho Bueno mira No me sé las skills De este tío ¿Eh? ¿Puedo saber Por qué cojones No pegas? Vale Es como una especie De Flechazo Por delante Como está arriba Voy a ir arriba Si no estoy muy mal De vida Espérate No mueras No mueras No mueras No mueras No te ayudo a pusear Supongo Te voy a poner un war Porque Te veo jodido La verdad Uruzgay 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 Vale ¿Cómo va mi equipo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacía la Q? Yo no sé qué hacía la Q Era un golpe Vale Ahora no sé No sé muy bien Qué tengo que hacer Tío Me cargo la rana En medio no hay nada No sé pulsar esa mierda Tengo lag Muy bien No voy a ir a vas a comprar Me cargo este Voy a comprar Debería ir abajo Nada La Mumu no es la lía Este Mumu no es la lía Este Mumu es un hijo de la grandísima Está muy puseado arriba Si es que la bot está trolleando Me parece a mí O sea voy a pasar de ello Me parece Si veo que está Paso de su puta cara ¿Me puedo hacer el Drago? Si hay algún Hay en algún momento Que esto sea buena idea Gente Viene No me ha visto Bajo vete Bajo Uff Bueno venga Pues a tomar por culo Destrucción enemiga A chuparla GG Objetivos sugeridos Venga Muere todo el puto mundo A chuparla Que haces quieto Me cago en la madre Que te parió Tío no se controla La puta cámara O sea me pone nervioso La cámara de los cojones Este juego Voy a ir arriba creo Voy arriba que está Puseadísimo el tío Ya no está tan puseado ¡Ah! 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 Vaya mierda Bajo No me he fijado Que no estaba mimeti Y que estamos pillando Por dos lados Y que bla 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 Vale ¿Dónde coño están las botas? ¿Por qué no me salen las botas aquí? ¿Este tío no usa botas? ¿O qué pasa? O sea No usa botas este tío Literalmente ¡Pfff! ¡Qué mal! ¡Tocad la marcha! Que te mueras Puto pasado Buah no le he ganado a este tío Ni de coña Ni de coña Nivel 8 No le he ganado ni de coña Tío Por aquí coño ¿Dónde coño vas? Que te mueras Que te mueras Mierda Vale La ult Ah vale, si era pegado con la lanza y empujado me parece Jugamos 9-12 Vale, me cargo el red Y voy a ver que pasa más tarde ya Abajo ¿Cómo era Sinzao? ¿Cada 3 golpes lanzaba a alguien para arriba o algo así? ¿O era con la Q activa? Era con la Q, ¿verdad? ¿Dónde están estos? Nada, que hay un guard como una casa ¿Me puedo hacer dragón yo solo, gente? Vienen, ¿eh? No, 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 esto no es buena idea Que no es buena idea Se le ha cagado What the fuck Uff, esto tampoco es buena idea Si, has matado a mis cojones empañados Vámonos Ahora si me pones botas, ¿qué tienen ellos, gente? ¿Qué son, más ataque mágico o físico? Es que no, no reconozco las No reconozco qué cojones son O sea, no sé Venga, esta misma O sea, no sé No sé qué Vámonos Debería ir al medio Ojo Debería comprarme lo de Limpiar wars De verdad, gente Pero es que no lo sé Vamos, Urgot Ojo No, esto es liado, ¿eh? Urgot Urgot Vamos, pegad No solo corréis pedazo de cabrones Nah, liada Me cago en la puta Que parió, chaval 10-3 Que va el El jungla de los cojones Como va 10-3, tío Soy nivel 7 O sea, voy horrible Soy puto nivel 7, tío ¿Quieres puto pegar? ¿Cuándo sale? O sea, ¿cuándo? ¿Dónde se compra la mierda esta de Quitar wars y toda esa mierda, tío? Como esta el mejor top Del liga de leyendas Bueno, ahora soy jungla, la verdad Mejor jungla de Ewwet, gente Sinfa, ¿cómo está el late? ¿Está fuerte o qué? Ven aquí pedazo de gilipollas Ejecución la madre que te parió, hombre Un demaciano nunca se recibe Viene gente, ¿eh? He visto a un audilo subir, me parece Ahí está Quita la minion de mierda Vete a tomar por culo por ahí Vale, ¿este bicho qué es? ¿Este me lo puedo hacer yo? ¿Qué es esto, gente? Este es el que tira cosas, ¿no? ¿Es factible que me haga esto? O me estoy calentando Este es el que pones y tira la torre, ¿no? Algo así Te mueras puto dicho de los cojones ¿Dónde tiro esto? Se lo tiro al de top Te quieres puto morir Pesados los cojones Gente, gente, gente La estoy leando La voy a tirar en mid, ¿eh? ¿Cómo se tira este bicho? No sé cómo se tira ¿Con la V? ¿Cómo se tira este bicho? ¿Cómo se tira? ¿Lo he cogido o no lo he cogido? Me parece que no lo he cogido Soy retrasado Soy retrasado los cojones ¿Y desaparece? Pero me estás tocando los huevos ¿Qué ha pasado? ¿Desaparece? ¿No queda ahí para quien la pille? Yo qué sé No sé ni qué puto bicho es, tío ¿Qué cojones? Vienen todos Se están haciendo el Drake ¿Qué quieres? Estoy campeando, coño Déjame campear Retrasado los cojones Yo creo que es el Amumu ese Que creas el puto jungla Eso, quítame a mí los bichos No sé Te puedo tirar a este A tomar por culo Coño, la puta madre Es que sois retrasados Madre de Dios Tan difícil es Me cago el hostia, chaval ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Qué pasa aquí? Tira, te voy a hacer el último poco tarde Pero bueno Bien, bien hecho Venga, hay que pusear Hay que pusear Me como la torre Da igual Soy una bestia Vine todo el equipo contrario aquí Da igual Lo tiramos, esto Vine todo el equipo De contrario Yo que tú me iría de ahí, eh O sea, está con menos 2 de vida Y te va a venir todo el equipo A ver, os estoy diciendo que os vayáis ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Iros de ahí Yo no me voy a quedar ahí con vosotros Porque sois retrasados O sea, yo que lo sé A ver O sea, me las os dais 3 huevos Sinceramente Gente, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo de comprar? ¿Qué tengo que comprar para quitar? Wards y todas esas mierdas Vale, debería de comprar Tengo 3.000 de oro Quizá debería de comprar ¿Qué me compro? No sé qué comprarme O sea, no sé qué comprarme Cuchilla negra Daño, no sé qué Velocidad de habilidades No sé qué comprarme, tío Bueno, contra este Y tu prima Por ver, eso mismo Yo que sé Vámonos Pero que calentados os pegáis Que ese tío va 900 200 A 3 Por vuestra puta culpa, tío A ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó aquí? Sí, ven aquí Ven aquí Me cago en Dios, chaval ¿Qué más? ¿Qué más quiere? Asesinato triple robándome a mí No te jodas ¿Qué más quiere hostias? ¿Eh? ¿Qué más quiere hostias? Vamos a pulsear aquí Venga, split, push Me da igual Soy un mulo Nada pude conmigo Ya tendrías que tener a Trinidad Yo que sé lo que es la Trinidad Trinidad me suena A Sevilla Por lo menos Bien, bien, bien Estamos remontando Parece, gente No viene nadie aquí Da igual aquí Como una casa De por hecho Vale Pucheo Ven aquí Está el dragón Está el dragón, me parece Y también están ellos Vale Si está el dragón Me lo hago No sé si es buena idea o no Pero me lo hago No pone Está muerido todo el mundo Ha muerto Ha muerto Ha muerto Ha muerto Ha muerto Ha muerto Pues bueno Mientras vosotros morís Yo me voy ¿Qué coño? Ah, me he asustado Esto es lo de quitar las mierdas estas ¿No? Vale Y lo tengo en el 3 Vale ¿Qué más me debería hacer, gente? Me recomienda esto Pues me hago esto No sé qué cojones Pero me lo hago A chuparla Bajo ¿Qué te estás haciendo? No sé Estoy haciendo cosas ¿Qué más me debería hacer? Gente ¿Qué te pasa, caballito? ¿Qué te pasa, caballito? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? Retrasado los cojones Estuvan aquí ¿Eh? Venga, va Varón 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 Pero ya, varón 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 ¿Cómo se pide ayuda? Quizás no es buena idea, ¿no? ¿Podemos hacer esto, gente? No sé No podemos hacer esto La suda, eh Vamos con todo, eh Vamos con todo, gente Mira como Mira como tiramos la partida Ya verás Lo que juego en jungla ¿Esto qué es, gente? ¿Qué sentido tiene lo que juego en jungla? O sea, ¿qué puto sentido tiene Esto que estoy jugando en jungla yo? Nada, van a morir, ¿verdad? O sea, lo que juego en jungla que voy 7-2-7 ¿Esto qué coño es? ¿Eh? Y eso que no me entero de una mierda O sea, tengo un Tengo un passing de Un nivel estratégico Mira esto Mira esto, mira el G ¿Cómo se llama? Es DIN ZAO este El de los cojones El GIN Yo qué sé cómo se llama el bicho este ¿Cómo se tiraba lo de limpiar cosas? No sé qué estoy haciendo Gente, ¿cómo se tiraba lo de limpiar cosas? ¿Qué me he comprado yo? ¿Cojones? ¿No me he comprado yo lo de limpiar? No sé qué estoy haciendo Literalmente O sea, literalmente no sé qué estoy haciendo ¿Por qué me he pegado la puta torre? ¿Vais a morir? Qué buena Varus, la verdad El espíritu de un guerrero Nunca plaquea Tu equipo ha destruido Una torreta Está poniendo todo el mundo, ¿no? Smith Venga, un abrazo Te quieres puto dar al bicho de los cojones Van a venir Los voy a traer hasta aquí Voy a intentar que vengan aquí Que no vayan al mid Si voy por detrás ¿Qué pasa? Que muero, ¿no? Que muero, ¿verdad? ¿Verdad que muero? No pensaba que estaban tantos, la verdad No pensaba que estaban tantos, tío A ver, yo no me he comprado esta puta mierda ¿Esto qué coño es, tío? Guardián de control Lente de oro Esta, cojones Yo qué sé cómo es esta puta mierda Corazón de hielo ¿Esto qué hace? Corazón de hielo No sé qué hace Me lo compro Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Focus Aquí Vamos ¿Qué hace ese tío? Ha saltado hacia ellos ¿Qué cojones? Ha saltado hacia ellos, ¿sabes? Está drogadísimo Está drogadísimo, gente Deberíamos haber tirado un inhibidor ya O sea, estamos haciendo el canelo, la verdad Vale, bien, bien, bien Y os calentáis, ¿eh? Os calentáis Está, os calentáis seguro, vamos Me cago en todo, chaval Sí, sí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, tú Bueno, calentada Qué buena, Urgot Ahí tapando, ¿eh? Ah, qué lindo este tío Esto es End ya, ¿no? ¿O qué? Vale, me lo como, sí Está bien ¿Muero? ¿Muero? ¿Me da igual? A lo mejor no me da igual Me coge Ah, la puta que mario Nah, esto es End ya, ¿no? ¿Van a limpiar? Cuidado, esto puede ser calentado, ¿eh? Esto puede ser calentado, ¿eh? ¿Cuándo sale este, tío? No tienen torres O sea, literalmente Urgot puede hacerse TP ¿Cuánto falta para este tío? ¿Dónde lo pone? ¿18 segundos? ¿Es esto? No me sé los de estos tío Yo no sé Tienen que defender la torre ¿Cuándo salgo yo? ¿Hola? 2045 Gente, si queréis decir cualquier cosa Decídmelo con lo de la voz, ¿vale? Usad lo de hablar Que para eso lo tenéis Porque como entenderéis Ser el mejor jungla de Europa Y ver el chat al mismo tiempo Pues no es compatible O sea, no podemos ¿Sabes? Solidariamente Faker Pero tampoco podemos abusar ¿Eh? ¿Qué buen ulti, la verdad? Pues no sé Dime que estás aquí Shhh, tranquillo ¿Qué? Tontería la justa, chaval ¿Tú sabes con quién estás? ¿Tú sabes con quién cojones estás? ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Pregunto, ¿eh? Pregunto Estoy gritando mucho hoy Pregunto si sabéis con quién estáis Sí, 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 usa eso Pregunto, ¿eh? Me han quitado todas las kills Gente, ¿cómo se baila? El mejor jungla De kubeyas Dolce, te has fijado Cómo se lleva esto, ¿no? ¿De la jungla? Aquí le doy A ver quién ha jugado bien A Momo al final ha jugado bien Pensaba que iba a trolear más Luego ha empezado a jugar Más o menos decente Urgot creo que también Lo ha hecho más o menos bien Varus Creo que ha sido el más flojito Esta también la mata bastante Pero porque me ha quitado Un montón de kills He tenido 12 asistencias, gente Este me ha robado 2000 kills Pero bueno, está bien Está bien Vale, voy a dar algo Al Urgot Subes de nivel Bueno, es maravilloso, ¿no? Una cajita Pero bueno, ¿esto qué es? El CSGO ahora Solo uno me ha dado honor Solo uno De los pedazos de gordos De los cojones Me ha dado honor, tío 22k de daño Bueno, está bien Teniendo en cuenta que soy Jungle Y que no sé ni qué cojones hago Pues está bien ¿Dónde pone cómo ha sido De farmeo, gente? O sea, no te pone Les hemos sacado Casi 10k de money ¿No te pone tu Tu farm y todo eso? Bueno, da igual Porque soy jungla Pero no lo pone En ningún sitio eso Claro ¿Quién es Flosis? El Varus Bueno Bueno En general han muerto todos Mucho menos yo y Urgot O sea, la clave Hemos sido estos dos El resto, mira Han muerto un montonazo, tío Sí, esta ha acabado matando mucho Pero ha muerto un montón Este tío al final No lo ha hecho mal La verdad Ha muerto Porque ha empezado Yo creo trolleando Y luego se ha puesto más serio Luego ha dicho Venga, va Pero ha empezado Un poquito rarete En fin Aprendiz ¿Y cómo era esto de Esto qué? Sugeridos Vale, ok ¿Cómo era esto de Solicitud de amigos? ¿Quién es este? ¿Quién es este o no lo acepto? Si es un random Del Lul No lo acepto ¿Quién es Suddenap? Bueno, tengo aquí la tostada Hace mil años, tío Gente, ¿Quién es Suddenap? Voy a comer una tostada Voy a comer una tostada Que lleva aquí siete horas Se va a poner el pan Vamos Se va a fermentar esto Se va a fermentar Nadie es Suddenap Entonces lo diga que no No sé Rechazar Nadie es Suddenap Pues ya está Vamos a probarla Lo que hay Majo, se te escucha mucho comer Yo literalmente En cada stream ¿Esto qué es? Obtener pase ¿Pase de qué? ¿Qué es esto del pase? Dolce, ¿Esto qué es? Pase del MSI Cofres, gestes y mucho más Es un pase de batalla O algo así No sé Me da igual Me la suda Botín A ver ¿Esto qué es? Tengo un cofre aquí Te faltan componentes Vale, entonces ¿Para qué me mandas aquí? Si no puedo hacer nada Juego de mierda A ver ¿Qué quieres que haga aquí? Aspectos Me la suda O sea, no puedo hacer nada ¿Por qué me mandas aquí? ¿Juego de mierda? No entiendo Gratis Hombre, si es gratis Me lo llevo ¿Qué es esto? Ah, este es el pase Vale, ok, ok Tu tienda ¿Cómo que tu tienda? A ver ¿Esto qué coño es? No sé ni quién es ¿Este quién es? Ah, es un aspecto Yasuo de Sitges Muy bien Garen Reinos Combatientes Mira, parece que lleve la Grado S del L2 Literalmente la Imperial ¿No? Con rojito Corky Astronauta O sea, son skins Me la suda Las skins La verdad Me dan igual Las skins Casi prefiero jugar Con las originales Que con skins Psicodélicas ¿Qué hace online? Pregunto ¿Tienes PG gratis? Bajo ¿Dónde? ¿Dónde tengo PG gratis? ¿Aquí? ¿Dónde tengo PG gratis? ¿Esto? Cásula de Print Gaming Vamos a abrir Dos campeón Permanente Aleatorio Vale ¿Pero cuáles son? Quita, coño Renekton Yo no tenía Renekton ¿Y Shibana? Pero si Shibana Ya la tenía, ¿no? A ver ¿Pero esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay 21 cosas de estas? No entiendo ¿No eran dos? No sé qué acabo de hacer Vale O sea ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué ponen que hay dos cápsulas Y me dan de repente En 900 cosos? Mejor experiencia 30 días Me la suda ¿Qué es esto? Campeón permanente Aleatorio A abrir Tankens Vale, pues venga Dámelo ¿Y qué más? A abrir Graves Graves Pues venga Graves es jungla, ¿no? Y tankens Tanque o support, ¿no? Vale, ¿ahora qué? Ya está, ¿no? Solo tengo esto ¿Qué es esto? Cásula de campeón Rumble Vale, Rumble era top Me parece O sea que nos viene bien Esencia mítica ¿Esto qué coño es? Vale, pero tengo 5, ¿no? Solo Quita, coño Con estas putas mierdas Todo el rato, tío Venga, que sí Mejora de experiencia De pines Vale, ¿y esto qué es? Desencantar por esencias Pero si yo a Karen Ya lo tengo ¿Esto qué coño es? ¿Es una skin? No, skins son estos Efigies ¿Qué coño son efigies, tío? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué son efigies? ¿Y por qué no me entero de nada? A ver Pregunto Estoy mayor ya para estos, gente Estos menús Estos menús modernos no Campeones Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Pero es que a este ya lo tengo ¿Por qué me pone aquí en propiedad? Te lo tengo Activable Lo tengo Lo tengo Ah Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo Vale Lo puedo Destrozar y quedarme en las esencias O Activarlo Pero claro, este lo tengo O sea, uno que no tenga Por ejemplo Este ¿No? Tengo 5.000 y pico de esencias Lo podría desencantar Y me da esto O Tenerlo como campeón Porque no lo tengo Y me restan esto Vale, vale Ya voy pillando algo Activable Zed lo quiero Es un personaje que siempre me ha gustado Zed ¿Vale? O sea, este mejora Campeón permanente Mejora Sí Desbloquear Vale Zed lo quiero Urgot No, esto es Belkoth Belkoth No es que sea de mi agrado La verdad De momento no sé Thresh Thresh es buen support Thresh hay que ponerlo Thresh es buen support Que no sé usar Pero bueno Rumble También es buen top No me llega A ver Vamos a desencantar Los que tengo En propiedad Atrox Me encanta En propiedad Thysink ¿Por qué ve tan pocos? Fith Se puede jugar en Medio y en la jungla ¿No? Un poco A poquísimas gara ¿No, tío? Hanna creo que también la tengo Sí Jarvan No tengo a Jarvan ¿En serio? A este tampoco Es que me faltan un montón Hay gente A Lorne tampoco Este era el puto árbol Este de mierda ¿No? Vale ¿Por qué Jarvan Se me hace tan parecido A Chinzao, tío? ¿Qué cojones hace Jarvan? No me acuerdo Ni quién es O sea Sí que Sé que es ¿Qué hacía Jarvan? Su ulti era que Se ataba contra el suelo Y te encerraba Ahí o algo así De eso me acuerdo Pero no sé Vale Creo que voy a desactivar Seguramente Ramble ¿Cómo está Ramble? ¿Está bien? ¿Cómo está Ramble en top? ¿Y por qué no puedo mirar Esta puta mierda? ¿Dónde coño está esto? Aquí Pues Espera un momento ¿Cómo es su icono? Vale la ratilla ¿No? Parece que no está muy fino Parece que ha habido Tipos mejores ¿No? ¿O qué? Es que ni aparece O no lo veo Ni aparece O no lo veo Tío Este estimo No está Ramble Aquí Y ¿Jungla? No creo No parece que no Y mid Yo que sé Mid parece que tampoco A ver si por el follow O sea Ramble Está desaparecido En combate ¿No? Este tío Este tío No lo juega nadie En ningún sitio Efigie no vale para nada Desencantar Y consigues las monedas Sí Las que tengas Obviamente Desencantarlo Sí Ya claro ¿Cuál pillarías De aquí gente? Me pillo a Jarvan A ver Jarvan es Jungla ¿No? Normalmente ¿Cómo es su icono? Vale Es así Está aquí Tier 2 O sea Está más fuerte Chinzao Que Jarvan Lo que no hace No sé qué hace Kikartus O sea Kikartus Yo en la jungla No sabría usarlo Ni de puta coña ¿Sabes? De hecho No se usa casi ninguno Pero bueno Con Chinzao Más o menos Nos ha salido medio bien ¿Sabes? Nos ha salido medio bien Con Chinzao Porque es un warrior Pero con un mago Como Kikartus Buah Me meten una paliza Que flipas Hago un 0.15 Por lo menos Tranquilamente O sea Me pillo a Kikartus En la jungla Me hago un 0.15 Pero muy rico Riquísimo ¿Cuál pillo de aquí Gente? Orm Quizás Nocturne Creo que está Bien También En jungla O quizás Ah sí Míralo Está muy bien De hecho Pues Claro Pero es un personaje Que no ha usado En mi puta vida Pero bueno Como la mayoría Me pillo a Nocturne De hecho Me llega para Nocturne Y quizás otro más Rollo Brown Brown es support ¿Cómo está Brown? Bueno Está bien Stier 1 Está bien Vale Pues voy a pillar a Nocturne Y Brown Creo yo Me voy a pillar a Rumble Y seguramente Jarvan Pero Pero Visto que no Tal Pues Pues eso Venga Nocturne Y Brown Que por lo visto Está bien También Bueno Cositas Y algo más interesante De por aquí Gente No sé Hay algo más Que tenga que abrir O hacer O Yo que cojones Se Aspectos Esto que es Esencias Pero porque esta esencia Es diferente Ah es esto de aquí Vale 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 Tengo mil y pico Aspectos de quien Irelia 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 ¿Me pillo este o qué? Bueno Chinzao A lo mejor lo usamos alguna vez más Si me toca en jungla O paso O paso Esto es para esto O sea La existencia naranja Es para los aspectos No para nada más También para esto Parece Pero esto de efigies ¿Qué es? Fragmento de set De efigies ¿Qué es una efigie gente? ¿En el LOL? No sé lo que es una efigie Mundial 2016 Samsung Es increíble Literalmente increíble Dolce ¿Por qué me estás inventando a un grupo? Pero yo quiero Tiene que ser ranking Si no No juego O sea Yo solo quiero jugar Rankage Dolce No quiero jugar Amistosos Solo quiero Rankage No quiero otra cosa Es para que aparezcan Las estadísticas Eh What Vale Me voy a pillar El chinzao Venga El chinzao De De la nieve O yo Que cojones es Dolce ¿Qué quiere? ¿Por qué tiene un marco De cosas? ¿Eso qué es? Nivel de 166 Nivel 31 Oro Oro Hierro O sea Me va a tocar con gente oro ¿Tú qué quieres? ¿Que muramos todos? ¿Por qué quiere que muera? Con oros y cosas Que yo soy hierro Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¿Dolche? Hábleme, Dolche. ¿Por qué no se puede hablar in-game? En este juego de mierda de grandísimos. ¿Qué hace? Justo sale a partir de ahora. Tienes abajo el micro. Desconectado. Por da igual, ahora no voy a mirar esto. Me ha tocado superior. ¿Qué hemos dicho que me iba a tocar? O sea, ¿qué iba a elegir yo? O sea, le voy a poner... Voy a poner... Kale, pero no voy a elegir Kale. ¿Vale? Bloquea. Amunmo la verga. Para que no lo coja a Dolche. Amunmo la verga. Talatás queda sin Amunmo, Dolche. Ya está. Es lo que hay. Amunmo la verga. Vale, he dicho que me iba a pillar Trindamer, ¿no? A ver, Trindamer... O... Trindamer o... No lo sé. Kale no la tengo, ¿eh? O sea, Camille esta. Camille no la tengo. Este tampoco lo tengo. Este... Creo que sí. Pero no sé usarlo. O sea, Mordekaiser... ¿Qué cojones hace Mordekaiser, tío? Dolce se ha cogido nocturne. A ver, Baneo, Timo. Nada, me da igual, Timo. Ya sé que es counter de... De Trindamer, pero... Si no me matan al principio de la partida, luego me lo fundo. ¿Qué me elijo? ¿Dolce arriba? Garen, Trindamer... Garen, Trindamer... Morde, que no lo he jugado nunca. A ver, Garen lo he jugado alguna vez. Trindamer también. Morde no. No quiero cambiarte una mierda. ¿Qué tal? No me fío de nadie. O sea, ¿cómo cambiarte? Estás flipando, chaval. O sea, no te cambio ni queriendo, vamos. Thanks, no problem. No sé qué me ha dicho de cambiar, pero no te cambio. Y me cojo un Trindamer y me la suda. Mira, cómo me quedo. Esto va a ser una masacre. No está bien, pues me pillo esto. Venga, chuparlo. Y me quedo tan ancho. ¿Contra quién voy? No lo sé. Ah, sí, contra Darius. Uff. Complicado, eh. Complicado. Esto va a ser complicado. Darius es un tipo duro, eh. Este ni se mira los counters. Pero ¿cómo voy a mirar los counters si no sé ni jugar? O sea, no sé ni qué personaje es este, por ejemplo. Mira, Nocturne. ¿Cómo voy a mirar los counters? Vamos a ver. ¿En qué universo acabas de empezar a jugar y te sabes los counters de los personajes? ¿En qué universo, Raiden? Pero me da igual. Me da igual. Yo no lo sé. Y seguramente el tío tampoco sepa jugar. Si realmente es malo, como... A lo mejor es bueno, porque si me he metido cuando el cheque es oro. A lo mejor estos son todo oros. O yo qué sé qué coño es. No sé qué... ¿Qué es esto? No sé ni qué es esto. No sé qué es esto. Pero me da igual. Yo no me voy a preocupar de que este es el counter de este. De que no sé qué. Si no sé ni puto jugar. O sea, no sé ni mirar el puto mapa. ¿Cómo voy a estar preocupándome de que esto me hace counter? No sé qué. Son gilipolleces. Eso te tienes que preocupar ya cuando eres, pues... Yo qué sé. Platino, por lo menos. Antes de eso, preocuparte de esas tonterías es... Gilipolleces. No, es que esta composición... No sabes jugar a nadie de aquí. O sea, nadie de aquí sabe jugar, gente. Y vosotros tampoco. Estáis en platino, oro... Diamante bajísimo... No sabéis jugar. Al pudo juego. O sea, no tenéis ni puto idea. Al juego se empieza a saber jugar a partir de máster. Antes de eso es basura todo. Somos todo relleno. Y ya está. ¿Quién tiene una tostadora? Soy yo. No, ¿verdad? Yo no soy oro. Ahí te pone que eres oro. Yo sí que sé jugar, ¿vale? No sabes jugar. No sabes jugar nadie. Me he hecho yo la partida anterior 7-3-12 con Shinzao. ¿Y qué? ¿Sé jugar con Shinzao? No tengo ni puto idea. No sé ni lo que hacía. Lo que pasa es que el resto tampoco, por eso. Aquí somos todos malos. Lo que pasa es que ahora por tu culpa, que tienen más nivel, me pondrán con gente mejor. Y me van a reventar, seguramente. A ver, me acuerdo haber jugado con Darius, o sea, contra Darius, con Trindamer. Y la mayoría de veces lo he pasado mal. Eso lo sé. Pero me da igual. O sea, sé que voy a pillar, seguramente. Jugaré safe y ya está, tío. Intentaré jugar safe. No sé. Sé que no es un combate fácil contra Darius. Lo que también sé es que el tío no es faker. O sea, el tío será malo también como yo, supuestamente. ¿Pero por qué no tiene el Discord, Dolce? ¿Por qué estamos hablando por directo y no por Discord? A ver. Cosas. Full agro. Me la suda. Dolce, ¿dónde vas a empezar? ¿Dónde vas a empezar? ¿En el blue? ¿En el red? ¿Dónde? En el blue. Vale. Bienvenidos a la hueta del invocador. Churururururú. 30 segundos para los súbditos. ¿Cómo se bailaba y esas cosas, gente? Yo no sé. ¿Debería ponerme por aquí? Con la D y la vez a la vez. Con la D y la vez a la vez. Se han generado súbditos. Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur algo así vale y esto era cuchillo de girar y el último ya saben lo que es no está este tío no me lo he hecho me cago en la puta que parió vale trinda metía más críticos si tenía la barra llena no esta puta que parió esto vale parece que el tío no sabe jugar mucho no sé ¡Gracias! Vale, a ver, me tengo que guardar Que la D tengo, lo de correr ¡Tatatatatum! Sí, como ya no sé Yo te creo ¿Dolche? ¿Qué está pasando? A ver, estoy un poco jodido de vida ¿Dolche? ¿Te sigue el payaso? ¿Por dónde voy? ¿Mío? ¿Dónde está? ¿Alguien que se haga ese tío? La puta que os parió La polla Vamos bajo, vamos bajo, vamos Vamos bajo Supongo que está bien Yo que sé, tío ¿Qué me hago con este? Crevas ¿Qué me hago? ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ya sé que me lo susto y está encantado, me la suda aquí hay algo que sí compañero, que sí, que sí, que sí debería haber comprado potis pues sí, seguramente sí pusea, pusea no pusea el cabrón, me tiene jodido, es nivel 6 estoy aquí trolleando deja que pusee, tal cual, me da igual pusea, 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 pusea tengo el último, vale chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me gusta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como vamos de far 62-48 bueno estoy jodido pero es lo que hay ¿qué tiene Darius? tiene también lo de correr plaquitas y me voy ¿qué me compro con este tío? ¿qué cojones se compra con este tío? esto poti majo da igual tengo lo de la Q de los cojones ¿para qué te paras? ¿qué te da aquí? no está este tío no está este tío ¿ah sí? sí, cuéntame más no me acuerdo de estar ahí ¿dónde está el payaso? ¿qué no viene aquí nunca? no le debe faltar mucho para venir ¿dónde cojones está el puto payaso? aquí está aquí está dolce, 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 dolce no me estás viendo que voy ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el puto payaso? ¿qué tal coño pesado de los cojones? entonces ¿por qué te vas hacia allí? si te estoy diciendo que venía ¿por qué te vas hacia abajo? ¿haber tido por aquí? ¿o yo qué sé, tío? ¿venía yo? cuidado, que venía el tonto este que te pides me voy, ¿quién me compro, gente? ha muerto un aliado uff, ¿cómo vamos? 13-10 2-1-1-0 el tío este no está este tío, ¿eh? que no te pares juego de los cojones de mierda, tío ¿estás siendo dragón? puta madre, que te parió esto parece el retrasado este de los cojones, tío a ver, tengo red y blue, ¿eh? pero el blue no me sirve mucho bueno, sí enfriamiento de habilidades esas mierdas ven aquí esto es malo esto es muy malo estoy muerto me voy no apiento nada aquí me voy ha muerto un aliado ha muerto un aliado bueno, ¿qué? no corro, no corro no corro yo yo no corro él sí corre yo no corro venga, tío juego de los cojones he usado literalmente lo mismo pero yo no corro él sí corre no tengo ulti si no, me metí ahí abajo y me suda los cojones o sea, tú me has tirado la torre pero 10 segundos 10 segundos y ya estás muerto 10 segundos y ya estás muerto o sea, me da igual 4 3 2 1 me da igual me da igual me da igual está muerto te lo he dicho 10 segundos y está muerto ¿qué debería pillarme contra este tío? defensa pero ¿qué es defensa, gente? o sea, ¿qué es defensa aquí? ¿el bailar y gaste? no, ¿eso qué es? velocidad de movimiento ¿qué cojones usa de defensa este tío? penetración de armadura daño de ataque velocidad de ataque no sé no sé ¿qué hacía ahí el otro flipado? vamos a morir por aquí ¿Vale? No, che, ¿nos hacemos esto o qué? ¡Viene, viene, 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 viene! Esto ha sido liado, ¿no? Hemos tardado mucho en matarlo, ha sido liado en esto Ha sido liado en esto No Esta ha sido liado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Vamos, vamos, vamos, Trindal, déjate de gilipolleces, va! ¡Va, vuela, tío! Hostia Buda, tío, va a salir 58 siglos Te va a venir de dolce seguramente El tonto este ¡Vamos! ¡Vamos! No me he visto películas, tú, madre mía, chaval Se ha pirado, retrasado este de los cojones No está el mío, vale, ok, venga, a ver si puede ser Viene hacia aquí, eh, porque el Darius está obsesionado con que no le tire la torre O sea, vienen de cabeza, vamos Vienen de cabeza los dos A que sí, mira, ahí viene, usualmente les ha costado por ahí también Dos chequillas, hacemos dragón No sé si es buena idea esto, pero bueno, en fin Vamos por el tío del mid, va, se ha ido Vienen, 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 vienen ¿No vienen? Vamos por el tío del mid Nada, ha calentado Qué buena esa Ahí está calentada, ¿qué es? ¿Dónde está el Chaco? Esa está calentada, ¿qué es, Dolce? Miren todos aquí, eh Darius está arriba Vamos por Darius, Darius, Darius Bueno, bueno Sí, sí, gastar cosas en mí, que soy puto de Innamer Eso que te robe la jungla, ¿qué es, Dolce? A ver, he usado el ulti, eh Uah, esto es una mala idea ¿Dónde vas? Flipado ¿Quién cojones está dominando? El puto... Jungla de los cojones Corta esencias ¿Me puedo hacer esto? No Vámonos, no sé qué comprarme Yo qué sé, vámonos 27 y 17 watts Está perdidísimo Como no se calienten Vamos, ese tío Calentada Eh, varón o lo que sea eso, ¿qué hay ahí? ¿Qué es, varón? No es varón todavía, ¿no? Me parece ¿Qué es esto de aquí, Dolce? Varón, varón Varón, varón ¿Por qué me pega a mí el puto varón? No es特別 No es tan tr Assist en el puto varón ¿Qué es lo que sea? No es tan trombón Que Rights sacado de los cojones, vete a tomar pórmulo voy a jugar con la cámara si es deficiente si te pego a ti, que pasa, que pasa que pasa, que pasa, que os pasa a las teamfights, que pasa a las teamfights, a ver, que os pasa kraken no, yo estoy en la mierda, o sea, yo lo tengo que recuperar lo baiteo, lo baiteo, lo baiteo si, gata, wey, vaya, crack claro, viene el puto shak, quita, 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 motivado me toca ira si, si te robo la jungla, me la suda el jungla soy yo, vale ya está tú eres un tío que va por ahí dando vueltas mejor para ir es el blue, me da igual ah, qué bueno eso estáis pesaditos, aunque no os tiremos el puto mid, no? no tengo ulti, esto es una calentada tremenda vámonos qué debería hacerme, gente, no es que no sé qué debo hacerme, tío qué es esto, esto qué coño es no sé qué coño es esto, pues venga, esto mismo yo qué sé, no sé, no sé hemos hecho literalmente varón y no hemos hecho nada para cuándo un L2, hoy desde luego no o sea, no sé por qué coño preguntáis para cuándo un L2 y juego todos los días L2 es como, majo, pues cuándo vamos a jugar L2, que no juegas nunca pues no sé hoy seguramente no, o sea que no sé que me tienes hasta la polla me tienes hasta la punta de la polla, vale? y ya está y os tiro la torre, me sale amigo de los putos huevos que se lleven el Darius, ya está que te he ido de ahí y te quito el blue, porque pues yo soy el jungla te quito el blue, porque me la suda, y ya está y te quito esto también, y ya está y al tanto de este Darius de los cojones le tiro la torre ¿por qué? porque no sabe que bien, la verdad que bien que mi equipo vaya increíblemente bien, todos parecen bastante divertidos me vienen, ¿verdad? es que, pues yo que sé tengo ulti, sí dolce, 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 dolce cuidado, que no es un ser ulti, hilos, 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 que yo tengo que sí, que sí, retrasado los cojones cuidado que va el saco que sí, que venís por mí que sí, que sí, que sí que sí, muy bien, eh muy bien, venga un abrazo ah, pensáis que me he ido, ¿verdad? ah, que pensáis que me he ido pues no me he ido ahora que, ¿váis a volver? venís ya o no venís presionar medio presionar medio que se preocupen por mi presionar medio venga, eso me va a dar gilipollas vale, no está el jing, ¿verdad? podéis hacerle cositas bien, 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 bien yo no tengo nada me estás diciendo en serio me estás diciendo en serio no tengo ningún sumo me cago en mi puta madre, tío, por ser motivado de la vida que me pillo, que me pillo, no sé qué pillarme, tío esto, pinta bien eso, pinta bien debería vender la espada de Doran esta, ¿verdad? ¿cómo se vende así? venga como voy, 647 se han hecho el dragón y van a ir aquí van aquí van aquí esperarme, esperarme, esperarme esperarme, esperarme, esperarme se lo están haciendo, ¿verdad? no tal, se te quita el rojo que tú no lo usas qué buen salto, la verdad van a ir al van al varón vamos varón después de esto si nos podemos cargar alguno más gente y me lo chupáis varón varón, 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 varón vamos a hacernos varón tenemos poca vida hay que irse varón, 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 varón varón, varón, varón varón, 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 varón varón, varón nos va a dar tiempo a hacerlo que vamos yo y Dolce solo y tres lo veo jodido necesito furia para reventar en la cabeza a estos pedazos de cabrones gente esto es factible gente me lo como Dolce, Dolce, háztelo Dolce Dolce si te lo llegan a quitar te juro te juro que vamos vamos bajo la puta ulti que te deja ahí pillado de los cojones matarlo, matarlo, matarlo matarlo, matarlo gente buena, buena, buena hay que ir mid, mid, mid que tiene Trinda para no tiene defensa ni nada o sea que se compra este tío para defender que se compra el puto Trinda para defender gente nada o sea no se defiende velocidad de ataque velocidad de ataque todo aquí daño ataque presentación de armadura vale no se gente gente full 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 esto iros iros ya iros ya vale cuanto le falta al dragón cuanto le falta al dragón 40 segundos vale vale queda un rato queda un rato ok ok voy arriba spliceo aquí vamos 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 vamos, vamos va ya el dragón, si verdad, está este de aquí, que coño haces está aquí tú qué cojones haces aquí a ver tú vas a morir por campear aquí, la tontería, ven aquí cago en la madre que me parió sabes que es una vez, ¿no? o sea, pregunto, ¿sabes que soy titaner, no? mira, sabes que soy titaner, a lo mejor muere ya estamos, ¿no? hemos remontado esta partida si hemos remontado esta partida ¿en qué momento? metería bien el puto ulti, el tío este de los cojones, tío hilos, hilos, hilos vete, vete, dolce hilos, hilos siempre me metería bien el ulti y pum de cabeza qué pesado los cojones, tío ufff ¿en qué momento hemos remontado esta partida, gente? bien, 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 bien voy a ir a saco voy a ir por aquí voy a ir por aquí se va a ir por aquí ¿cuánto me queda? 10, 6, 14 he muerto mucho, tío 12 te quito el blue supongo que le has quitado el suyo yo no sé si estaba por allí pero está ahí el blue es que soy el puto Trindamer ¿o no lo sabéis? a ver, pregunto, ¿eh? pregunto, ¿sabéis quién es Trindamer o no lo sabéis? ha muerto todo el mundo ¿quién ha muerto de los nuestros? ¿puedo hacer esto? no sé si puedo hacer esto voy a morir voy a morir, gente quedó una torre pensaba que no quedaba torre me la sudáis o sea, me da igual me dais igual me dais igual ¿quién es el mejor puto Trindamer de Europa? ¿eh? ¿quién? no, Darius, es tu counter no sé qué ¿quién es el mejor Trindamer de Europa? y parte de Sudamérica también obviamente pregunto, ¿eh? pregunto a lo mejor debería preguntarlo no sé a lo mejor debería preguntarlo después de estos números ¿eh? quizá debería preguntarlo después de un 11-6-15 a lo mejor debería preguntarlo ¿cómo ha quedado el Darius? 6-9-7 no está mal pero ¿quién ha hecho más daño? yo también o sea, a lo mejor debería preguntar ¿quién es el mejor Trindamer de Europa? sin jugar para chuparla AC AC Raiden venga, Raiden también ¿quiere jugar con Majo? ahora todos ¿quiere jugar con Majo? ¿a que sí? ahora todos ¿quiere jugar con Majo? ¿quién es el mejor? quiero que lo digáis ahora mismo ¿quién es el mejor Trindamer de Europa? ponte el micro en el LUL ¿pero cómo es eso? desconectado conectando ¿Tolche? hola ¿por qué se escucha tan fuerte? a ver, habla hola, hola, hola ¿qué te ha parecido el mejor Trindamer no esperaba más de ti? ¿de toda la región de Europa? pregunta guau, costado digo guau perdemos es que íbamos a perder lo que pasa es que la han cagado obviamente porque son platitas y cosas tengo un resfriado de caballo vale, no sé si Dolce está bien o está muy fuerte ¿a cuánto volumen lo pongo? ¿a cuánto me tienes tú Dolce? ¿dónde es eso? ¿dónde se ha mirado? creo que abajo donde pone la radio ah, vale yo te tengo al 75 ¿qué dices? bájame, ¿no? no, te escucho bien te he puesto al 25 y te escucho fuerte o sea que no sé me meto dice Vicent ¿eh? ¿se meta Vicent? dice que se meta ahora quieren jugar todos que han visto al mejor ahora, ahora han visto al mejor top, ¿no? han visto al mejor Trindamer de Europa y han dicho hostia chaval pero esto que cojones es, ¿no? este no se hace carrito hoy, ¿no? ya ves, ¿eh? hombre, pues que te diga para no llevar tiempo sin jugar estás jugando bien bueno, pues la verdad que me han salido buenas partidillas menos la bueno, la primera tampoco he jugado tan mal la verdad hemos perdido porque mi equipo a veces juego con uno del curro, tío que es más malo que la madre de los parióticos hijo de puta ya y lleva tiempo jugando ya vaya, sabes que yo tengo tengo un ton para los videojuegos por eso dentro de poco serán cositas luego si vas a a LopeGG te salen las estadísticas más de las partidas buscas por el nombre de invocador a ver pones ¿pones Mahogobri o pones si, estoy aquí lo ha ven KDA no sé qué tal bueno, está bien tres partidas que he jugado ¿el qué? se me ha ido el volumen ¿ha dicho algo? a ver ¿dónde estás? a ver que me meto en tu dieta no sé lo que estás viendo soy hierro 2 buenísimo bueno he jugado tres partidas o sea que yo que sé meteros gente meteros he sido el MVP ¿pero dónde pones? actualizas actualiza ¿actualiza? arriba arriba a la izquierda vale ¿y qué? ¿qué pasa? ahí ha dado actualizar ¿delegado? ahora te actualizará las últimas partidas no sale a mí me sale la última de ahora sale el MVP pero si vas a la página en página sí en página me sale en la página te sale ahí te sale más detallado a ver me he metido en la tuya a ver ¿y qué dices que sale? esto lo mismo ¿quién es el MVP? ¿quién es hace más daño? joder ¿por qué me sale? a mí me pone second no sé si qué es eso segundo ha sido el segundo de la partida y concienzado me pone double kill y cuarto yo soy el MVP o sea el 3 era bueno el super ha sido el tercero de la partida y el mejor de su equipo y el mejor de su equipo ha sido el medio que nos ha dado por culo ese tío ah el pesado los cojones siempre que me vean me tiraba el puto ulte tío ¿cómo se llama está el mal zajaro de los cojones? pesaría de bicho yo es que empezaba fatal el puro saco me daba un por culo en la jungla todo el rato invadiéndome la jungla ya te he visto te he ayudado un par de veces y me ha dado por culo bueno es nivel 281 el puto saco joder que puto bicho yo soy nivel 31 yo soy nivel 31 chaval yo es que me he pegado un montón de años sin jugar esta temporada le estoy dando algo más bueno el bicho ¿enviene o no? no lo sé dice si me meto no podréis jugar duoku bueno es verdad pero no sé tendremos que jugar flex bueno da igual porque jugamos flex pero flex se puede jugar ranking también ¿ah sí? sí ¿pero de equipo o algo así? ¿cómo es? sí es igual pero de 3 bueno de 3 hasta me parece que hay que haber espérate invita espera que salgo ¿cómo coño se invita? yo que sé invita dice invita vale ¿cómo se invita gente? aquí ¿no? ¿dónde estáis? ¿me invito yo? o invita Dolce Visi Godo Raider ¿Dolce? ahora no se me escucha ahora me han mandado el otro ahora me ha mandado Vincent a ver espera ¿cómo se ha activado el micro así ¿no? hola hostia ¿qué pasa? Vicente ¿qué te ha parecido el mejor trindamer de Europa? pues tío de puta madre la verdad fíjate que me ha parecido que me estoy aquí muy jugando ahora me ha parecido ¿quién le ha hecho carrito? bueno cabrón 2k uno que se apellida 2k tío claro lo ha hecho carrito después dice que no carrito no sé quién ha hecho carrito no sé quién ha hecho carrito a quién a ver ¿quién pone MVP? chicos hablo en nombre del chat uno no es nada sin el otro eso es una realidad ¿se puede decir que somos Oliver y Benji? si no yo diría que somos Oliver y Marlen los hermanos de Rick no hacemos ahí la catapulta y todas esas cosas que hacían Raiden no juega me has puesto muy nervioso con el tema del botín hostia estaba yo ahí escribiendo en el trabajo tío viéndote digo me cago en la mar por el botín pero yo que sé que es pero de nada tío no me entero no me entero ¿qué quieres? no sé a ver a verlo estoy en el streaming a ver a ver qué tienes ahí ¿al quién? cómprese una skin tiene un fragmento de llave si te damos honor probablemente tener el fragmento de llave que necesitas cómprese una skin del trindame no me gustan las skins y las efigies yo de ti me las ¿pero qué es esto? ¿esto qué es? no vale para nada son datos estadísticos o sea si te las desbloqueas como que desbloqueas los datos estadísticos públicos ¿sabes? vale pues entonces lo desencanto o qué mi recomendación es que lo desencante a no ser que uses un personaje rollo ese es el mejor rollo para fardar eso es una mierda ahora cuando lo metamos en partida vas pinchando al icono y te fijas en las efigies que tienen de bloquear la tele a ver si sales de trindamer siendo el mejor trindamer de europa creo que me lo debería poner pero si no no el resto da igual completamente de acuerdo el guardian ese también de ese bueno si no es que te mueble mucho follatelo y total creo que ya tienes un par de guardianes bloqueados si eso también me da igual a ver este que es esto es como de navidad ¿no? algo así coño pero no se ve tío pero lo puedes cambiar directamente o sea sin que te sin que oye pues si te mola pues lo que mola ¿cómo cambia directamente? si mira clic derecho y aparece cambiar directamente pues sin coste la primera opción ah bueno pues lo pongo ah no pero por aspecto otro claro pero ah no vale ah no perdona no es que no 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 pasa nada no pasa nada ¿y esto qué coño es? mundial 2016 claro esa es pero si vas a tu colección eh teorías de los guard de los aspectos y de qué año es pues mola siempre ponerse aspectos e iconos de invocador que sean pues antiguos ¿sabes? que eso no son como que ya no se fabrican ¿sabes? que ya no solo te tocan por cofre o si lo has vivido 2015 o sea Dolce tú y yo empezamos a jugar esto en 2015 sí en el 2015 hace más tiempo de lo que yo pensaba tío pues entonces hacía pues nueve años que no jugaba yo de seguido esto y tampoco jugué tanto lo que pasa es que yo también he estado años que no jugado jugué dos o tres meses tampoco jugué mucho creo que ni eso es a guardianes bajo sí a ver que estoy viendo el directivo un poquito atrás si vas como sin clicar simplemente lo pones por encima te aparece la fecha en que sacaron lo como sí mira 2018 tal cual 2015 pues a ver si te mira 2015 pues eso es muy vintage la verdad ¿pero esto puedo usarlo? ya se equipa creo que se equipa en game bueno cuando estás en la partida ah vale vale lo mismo con iconos iconos o igual si vas a iconos aunque bueno si tienes ese que tienes bueno te lo pone en la explicación ahí 2016 mundial de galaxy no sé qué 2021 2017 2017 2017 2017 ¿eh? este 2015 ¿pero cómo pero cómo que en bronce cuando acaba la temporada dice esto claro cuando acabó en bronce en 2015 yo jugué poco o sea jugué llegué a plata 1 y ya está fíjate mi icono es justo el que tienes abajo fecha de aquí 2014 de plata de 2014 yo tengo ahora mismo puesto el de plata entonces jugamos ¿pero en qué año jugamos a esta puta mía? ¿la hace 10 años ya? ¿2014? joder yo también yo también empecé por ahí a ver yo tengo no yo tengo aquí cosas de 2013 tío flipas con 13 años ya y no sé jugar si si tira buena época va a aprender el partido fue con corki tío madre mía 2014 2014 pues por lo visto nosotros empezamos en 2014 si por ahí siempre me va a ponerse el de más vintage y si tiene una fecha mejor ¿pero cómo te lo pones? ¿así? si lo clicas ¿no? creo ¿o qué? guardar lo clicas y arriba a la derecha guardar a guardar representa 10 años de experiencia este juego no he jugado nada más que un mes o dos está metete tío vaya trío ¿ha visto Fran? oye Fran ¿qué te ha parecido mi Tryndamere? ser sincero ¿alguna vez has visto un Tryndamere tan espectacular como ese? que ha remontado la partida siendo que a Dolce lo ha remontado en early y a nuestro mid también y yo estaba jodido con el Darius este de los cojones pero al final mira y no sabía ni que me compro no sé no sé ni que me compro ni nada yo me compro cosas que me dice el juego y ya está no sé qué hago MVP ¿no me puedo poner MVP ahí? ¿el nombre? no puedes eso es porque no lo has sido es un fake hasta que no lo vea no me lo creo ha sido una de las cosas más épicas que he visto nunca algún día podrás decir que has estado aquí Fran a ver es que el problema bajo es que si te toca uno si te toca uno o sea el bueno tendrás que jugar algo safe mi recomendación algo safe contra ese tío algo con rango un show up es bastante tanky bastante tal hombre 30% eres safe tío tienes el problema es el rango pero tienes la ulti esa que te salva muchas veces ¿qué bloqueo? ¿qué bloqueo? ¿a Mumu? a Mumu te da rabia a Mumu ¿qué? sí porque te engancha y te stunea y a chuparla o sea te engancha y te revientan entre todo el equipo no sé ¿estoy en categoría de League of Legends gente? sí vale ¿qué me pillo? ¿yo qué me? ¿yo? Ulissin ¿no? yo os digo un poco lo que está en el momento bueno que ya lo habéis visto no tenemos tanque ya si queréis puedo ir yo Leona a ver tenemos una gym a ver si queréis me cojo a Garen y ya está ¿leona no? ¿qué vais a ir vosotros? ¿crees que envío a Garen? no sé que voy ¿nocturne? yo puedo ir Leona si no tenemos tanque y así solucionamos el tema del tanque y tú si quieres majo vejo lo que quieras Garen es un buen tanque ¿o no? no lo sé bueno igual un Tryndamere como lo que acabas de jugarte encima que vas caliente con Tryndamere oye no es tan flip buzzer a tu puta bola tú haces tu partida pero no es nada tanque tanqueas cuando tienes el ulti solo contra quien me tocaría parece que todavía no popi igual popi puede ir jungla pero es raro no sé yo de si me pillaba todo el mundo también está bastante roto bastante fácil al final pero más que nada porque si te pones bueno te va a joder mucho te va a joder la experiencia ¿te va a joder la experiencia? ¿te va a joder? no me lo comio vale a ver que me da igual que si tengo que jugar bajo torre juego bajo torre pero bueno ahí va Bane pues creo que te tengo que mostrar a Bane ¿seguro? ¿seguro? puede ser Bane mid ¿no? ¿o no? a propios jungla ah no está el Awebriconsoul este vale si si va a ir Bane top y Bane top contra la Bane te va a dar por culo si pero si una vez que si la aguanto y una vez nivel 6 la puedo reventar creo yo a ver podemos hacer swap total ¿sabes lo que te quiero decir? no no aguanta aguanta da igual si me di que joder me joder o sea lo digo por nosotros para que la Bane no te revienta al principio nosotros que no consigamos placas luego bajamos a bot con placas en bot o bueno por lo menos igualamos el emparejamiento el parquet no tiene que placar en bot pero es difícil porque es un dog ¿qué nivel son esta peña? ¿por qué son marcos? no entiendo mira ves el 3 por ejemplo si pinchas tiene lo de las efigies creo ¿quién es el 3? ¿este? ¿pero dónde pinchas? ¿esto? sí si pinchas a su icono yo también tengo me hice lo de las efigies con la mierda eso Majololbi Majololbi pues sí pues sí gente cuando estemos en partida usarlo de hablar en el en el directo así os leo porque si no no os puedo leer o sea os escucho Majololbi sí sí nuevo canal Majololbi gente creo que no me debería haber pillado a Trynda pero bueno en fin no pero más que nada porque no es no es safe en el sentido de que no es un personaje que pero de igual tío si estás que te sales con Trynda ves Trynda E.U. West que mierda dices tío vas a reventarla no 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 sí pero voy a pasarlo va a pasar como antes voy a pasar las primeras al principio putas y luego si aguanto pues puede que haga cositas tranquilo no no sí lo digo siempre contra Vayne te vas a comer una buena bueno lo mismo decíais contra Darius y al final ¿qué ha pasado? eso es un factor o sea no sé cosas la Vayne no creo que sea faker vamos digo yo será un tío pues que pocho también y va encima con fantasmal que asco de Vayne ah bueno yo también te iba a fantasmal sí 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 a mí me lo recomienda el juego tú no pero ¿quién era? Raiden Raiden estaba diciendo hostia contra Darius no sé qué te va a reventar no sé qué no sé cuántos nada sí es verdad lo que está diciendo Fran tiene rango y habilidad para alejarse cuando le eches el slow yo de ti iría full farmeo sé que tiene lo de tirarse por el suelo lo sé lo sé claro lo de rodar iría full farmeo tranquilamente sí lo intentaré no le hagas caso a ese ¿a quién de todos? ¿Soul? jugar bajo otro y esperar el gan representa a este tío la Majo Gobineta esperar el gan si tengo que esperar que Dolce me venga a gankear lo tenemos mal no ha venido ni una vez el cabrón me parece y no lo va a hacer Dolce bro escúchame escúchame con que te hagas dos o tres dragoncitos ya has hecho buena ya vale ¿no? tres dragones te convalida tío sí 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 y un Kevin y un Kevin para contrarrestar los seis Kevin's del rival y a tomar por culo ya está ¿no? había un momento que parecía yo más jungla que Dolce contra Inamar te estaba robando hasta el blue ¿sabes? no pero cuando ya se pasa la fase de líneas ay pasa que me va muy bien y cargado con el lo del crítico oye vamos a pedalar más rápido a ver si esto carga porque no va porque no carga ¿qué pasa? gente esto no cargará si no suscribís os quedaréis sin ver a 30 menos otra vez estoy suscrito si no suscribís no carga esto es una nueva app que ha puesto Vanguard es que lo de Vanguard he visto he visto publicaciones de que de verdad me ha tocado la que yo quería ¿qué quería? mira este es el Dolce paga la sub primer aviso ha invitado el pol Dolce paga la sub es el mi es mi primo así que lo puedo ojo se viene se viene calentado de partida vamos a invader el recorte alguien se ha ido ya antes de empezar alguien se ha ido ya por abajo por abajo por abajo por abajo por abajo queréis invadir alguien se ha full pingueo full pingueo full pingueo estamos locos estamos locos no pero por abajo bajo ahí le estoy pingueándolo yo creo que está marcando al otro yo que sé pero por ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿por qué vamos a morir todos? pero el Maltajar va a morir ¿ves? porque está solo ha guardado vale 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 no no bajo que venía así tío bajo vamos 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 joder que 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 precoz vamos jose cuervo se llama he gastado esta fantasmal fíjate tú nada pues gg pues nada vamos a no hablen mucho ahora ¿yo puedo sonar eso? hostia la Samira FK tío como me renta que esté solo lane tío no nos rendimos ya está no jodas tío eso como era lo de si hay que rendirse porque con uno menos alguien sabe como era el comando del chat Frank tú te lo sabes tío luego te lo pone me parece a ver ah remake era remake vale si remake dice tu equipo tiene 3 minutos o mínimo de 3 segundos para votar y rehacer la partida a ver pues si chavales puta Samira tío pero que hay que hacer no hay que votar el surrender ya pero hay que escribir algo o que si yo lo escribo remake ahí está ya lo he puesto yo dale que sea flashea flashea ve con todo ve con todo no me da tiempo derrota que buena partida la verdad vale vale quedaos con los campeones que han jugado ahora vale os habéis quedado espera que pasa porque sale esto vale hay que banear ahora a Vayne rehacer los desafíos y los edificios no sé qué no sé cuánto que me suda y vuelve a la polla de eso a quien hay que banear a quien hay que banear alguien más se une Frank todavía no no lo ha dicho no mira abandona increíble la participación del Trinda en el invade el que ha pegado sí o yo hay que banear ahora a 3 a Vayne allí vale porque es una cosa que han piqueado ellos y seguramente nos van a volver a parejar contra esta peña seguro vale porque porque así lo conozco el metagame ah sí sí eso me ha pasado muchas veces nos podemos salir un rato y volver luego te vuelve a atacar a los mismos pone 3 minutos de estimación bueno a ver si hay suerte si vuelve a tocar es porque no sale en pareja contra los mismos yo banearé a 3 tú majo yo te recomiendo que banees a 20 al pero es que a lo mejor no me pillo a otra vez a a Trinda claro como quieras porque es abusar de él hay que usarlo como elemento sorpresa esto es sorpresivo ¿no? vale 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 claro no te sale Sandra que tu padre es el mejor sí Sandra dile a tu padre vaya carrito te ha hecho Trindamer increíble la verdad los niños no mienten nunca ¿vale? a sus padres sí es el primero que mienten a los padres no rabia sí cositas ahora voy a tener que ir por tengo una tostada aquí a medias todavía voy a comer y voy a hacer todo el ruido posible ¿vale? lo siento ¿qué come? una tostada de mermelada de huelva fresa y mantequilla ¿por qué le pone aprendiz? porque estoy aprendiendo a ser el faker ¿por qué le pone aprendiz? esta es la policía tienen derecho a comer plomo hijos de puta yo también le voy a dar a él a ver si entra a él no podremos jugar ¿de qué? jugamos un emparejamiento de este reclutamiento y ya está normal ¿no? de ser normales y ya está o bueno o igual se mete otro y somos cinco si somos cinco sí si somos cinco creo que sí a ver pues a ver si luego hay alguien más no sé ¿quién más jugaba? Kime ¿no? ¿también? o no tengo un cofre aquí pobre ¿por qué abre cofres? ¿por qué abre cofres? la boleta bueno estimación 17 años de espera me hago viejo ¿eh gente? con este juego rangos tan distintos yo en mi caso queréis me tiro ¿eh? no me no ¿por qué he escuchado al Che más fuerte al 25 que a Vicen al 50? porque soy el mejor mis cascos son una mierda tío el micrófono de mis cascos tío son una basura tío ¿qué cascos son? pues mira creo que pregunté por el grupo ¿en serio? tío unos Corsair los pasos si queréis por el grupo bueno no no los voy a pasar a ver si algunos ¿cuántos te deshablaron por ese casco? eso te lo miro en un momento nada 50 pavos o si no 60 o algo por ahí sí tío es que estos que tengo yo a veces están en oferta y están a sí sí si es que la próxima vez lo que voy a hacer es literalmente comprarme eso y ya está soy gilipollas y ya está a ver y no son muy aros la verdad estos Dolce ¿qué cascos tienes tú? ni idea los los 435 de Logitech los 435 ¿te escuchas bien o qué? bueno te escucho de puta madre tío está bien vale tío me gustaron 60 o por ahí con rabia te ha llevado el choque es una viciada padre ¿no? ¿o qué? a ver está jugando al huevo ¿no? y ahí está en el cataclip el vaca la he puesto gratis tío hasta nivel 20 rollo rollo como antes ¿sabes? como en 2014 yo me acuerdo de viciar y crearme igual 20 personajes subirlos a nivel 20 solo por jugar no podían ni hacer party ya eso lo hemos hecho todo alguna vez a ver yo con el wow no pero con otras cosas y antes de eso estaba lo de jugar por una semana rollo una semana te daban oh eso cunde mal ¿no? una semanita tío a ver no cunde porque realmente encima también metaban lo de nivel 20 entonces no te doy ah bueno joder claro en una semana y encima solo estaría el 20 y cuando salga el fronke no sé tío yo ahora estoy rayado con el tema del servidor de con sé tío porque es mi prioridad absoluta tío he estado picao solo quiero que me maten que me maten y que me maten tío de esperar dos días dice ¿pero tú ya has visto el servidor? no la verdad bueno me he metido en el discord y estoy ahí votando a lo mejor te está usando de pre-betatester o algo así no 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 de hecho bueno a ver tengo unas nociones súper básicas de html ¿quién pregunta en pontiscord? seguro que es pablo pablo siempre pregunta cosas raras ojo ojo que vamos casi no acepto por estar viendo una fue ahora quizás superior bueno pues me toca ser superior como siempre no sé ¿por qué usted siempre es superior? voy a engañar no me voy a coger a Darius pero lo marco ¿vas a trolear? esto lo ven ellos no lo ve nadie nada más que vosotros ¿no? no lo vemos nosotros ah vale coño me pongo voy a coger este si queréis intentar cambiar con el central o sea con el último para que seáis last pick ¿quién está muy fuerte arriba? Camil Camil fuera a chuparla no me da igual que me hagan lo que quieran ay no hemos baneado a Vayne bueno yo he baneado a Camil que es la mejor en el top Camil está fuerte ahora han baneado a Karen vaya hombre justamente me voy a coger a Karen que cojones me pongo yo aquí arriba tío a ver Fiora es que Fiora tiene que saber usarla es que Fiora no mundo mundo está fuerte Kragas está jugando ahora que guapa uff Lee Sin Lee Sin nada a ver el Trindad voy el Trindad voy el Trindad va a lo safe no quiere romper su racha Kelly Millone vale a ver Dolce Basir tanque no verdad creo que era un Lee Sin Lee Sin bastante vale voy con yo pídate alguna skin no es que no me gusta las skins no se me dan igual es que si no no reconozco al personaje por ejemplo esto que es esto que es o me coja o esto esto parece yo que sé a ver un muu tiene su utilidad muy fuerte veo que hay mucho tanque tío o sea son pochillas la original está guapa el resto pues dan un poquito doblas la verdad a ver Majo me dejas ver las maestrías que te pone las perdón las runas que te reconozco como se ve eso aquí izquierda derecha a la derecha aquí sí esto a ver y la otra ah no te la pone a ver pues pon el de la izquierda pero porque no pones el OPEGG que te las pongas solas pero si lo tengo puesto yo que sé es que es que va es que va muy tanque bueno muy tanque ya solo es el Chogaz pero claro es que te empareja contra un Chogaz me da igual vas a tener que esquivar su cuto el rato lo sé sé que hace y su ulti es un bocado y tenemos un Kennen support ¿no? el Kennen mid bueno el típico Kennen mid o sea el support será mid o support ¿quién? el Kennen el Kennen va de top ah pues mira pues no juegas contra soy yo el que juega contra Chogaz vale pues nada sí Kennen top pues me bajo del culo la verdad sí yo no tengo ni idea de ese emparejamiento la verdad pues el Chogaz era diamante en la Season 2 tío por el icono que tiene a ver el Kennen que daño mágico o físico vamos invade o reporto ¿eh? por abajo por abajo igual que antes pero ahora esta vez majo espérate a que pisen la esta pero no lo pisan ponen la de esto antes ¿no? no no tranquilo pero tú aguanta no aguanta déjame stunear déjame stunear a mí que yo otra vez ¿qué? anda otra vez tenemos un tío afk oye tío encima el Sinn of the Rays ah mira se ha movido ah vale no eh hago la Q ¿no? sí 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 Q vale vale empiezas tú metiendo la Q ¿vamos? ¿vamos? ¿mismo? vale flasheo perfecto dos flashees de puta madre seguimos tengo Q no no me matan no puedo no puedo matar a alguien vale de puta madre le voy encima para Aurelion tío de puta madre ya nos podemos ir ya está ya está ya está ya hemos sacado algo ¿qué puedo comparar con esto? una poti que casualidad tío que justo ya han querido invadir también por abajo mancha bueno alguna vez me han invadiado por aquí tío son cositas porque coño de la puta madre llevo tarde a ayudarte muy poquito el mejor ¿dónde tengo esto puesto yo? yo voy full tryhard o sea en el 3 ¿lo puedo poner en el 4? en el 5 bueno pues en el 5 lo que pasa es que el QN me ha bajado del culo pero bueno en fin vamos a ver qué hacemos y ahora es con el QN vale si pues tiene rango tiene la madre que me parió me va a pegar todo el rato si me pega le pega a los bichos eso está bien vale creo que el bueno es el Chogaz y esta vez un pot bueno pues eso el tío me va a dar por culo porque tira el Shoryuken este de los cojones pero bueno en fin con lo que hay intentaré hacerte un gank o algo si voy a nivel 2 me intenta reventar yo también ¿quién está el Nautilus? si y el Pácil lo hará empezar un bot así que ojo con acabar en top ojo con el minuto 4 Majo que puede ser que te ganque ya ya si porque habrá empezado abajo este tío se acabará en top o igual se va hace back le voy a dejar incluso que me puse si, si, puse puse ven aquí si, muy bien muy buena decisión hay que puse pero tampoco voy a dejar el gordito ¿sabes? si tienes el guard ponlo por ahí ahora cuando churú chula espera la torre ¿qué me estás contando? estoy jodido de gente voy para arriba voy no, no, tranquilo no, no, tranquilo no, no, no tengo un poti tengo un poti te está puseando mucho voy para arriba a ver si hacemos algo voy para arriba es que no tengo vida mira, mira tuyo Dolce yo tengo vida ya está ya está déjalo 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 bueno sí seguramente no hago mucho aquí pero bueno se ha ido buena buena la rebelión voy para arriba otra vez Yo no te puedo ayudar mucho, ¿eh, Dolce? Pues voy a darle por con lo que sea Aunque sea le he quitado el flag Ya le he quitado el flag Ya le he quitado el flag Vale, el Nautilus estaba aquí, ¿eh? Está yéndose ahora a base, así que imagino que irá directo a top Bueno, irá directo a top, no Irá a pasear el... El esto de top Así que, Majo, si quieres Pusear esa wave Que estampe la línea en torre Y ya te vas para atrás Sí, sí, seguramente sí A ver, no le puedo pulsar mucho más A ver, no puede ser que me caliente así, tío Uff, si yo te iba, eh, me iba a bajar No puede ser, que, que, que... En fin, vamos ¿Qué Nen que hace, daño mágico o físico? Que me pillo yo Ojalá el Rey haya ruinado, me suena bien Vámonos Espera, Potti Vale, Nautilus es mid Potti, Potti, Potti Está muerto el Yone, ¿no? Sí, el Yone, digo Quita, coño Esta puta mierda, tío Vale, Nautilus se va a hacer... ¿Qué Nen no está, eh, gente? Trabón Está en voz Eh, lo intentamos cazar, Mumu Venga, voy para allá No está ¿Dónde estará en el blue? Estarán, ¿no? No está, Kénner Está aquí Está aquí Voy bajo, voy bajo No, 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 perdemos Perdemos el... Perdemos el... Le mata, tío Y han matado también a esta, tío Ah, pero está esto aquí Qué peleón Cuidado que... Bueno, no, vete, 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 vete No Gente, no está, Kénner, eh No sé dónde está Hostia Ah, tú pusea, tú pusea abajo Está aquí, está aquí No, no, no O sea, no vas a conseguir ningún ángel Tío, la game bin se está quedando dos veces ya Uno de vida Me cago la madre Sí No estoy farmeando nada, tío Te salgo a 20 minions Ya Bueno, me da igual Mientras no te mate En el late ya veremos ¿Hacemos dragón? Bueno, ahora ya no Sí En el late no, que miento Bueno, yo mi recomendación es que no se haga Pero si te lo empiezas te sigo Hasta la muerte Es que no sé dónde está el Nautilus de los cojones Voy a guardar en su cingla Pero sabes que el passing de Macho lo ha hecho antes Así que estará ahora mismo en passing de top De hecho, no te estarían que se está haciendo los Kevin Mira, se ha hecho esto ahora Me revienta el retrasado de los cojones este Me cago en su puta madre, tío Voy, voy a ayudarte No, 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 no Está muy pulseado O sea, está en su... Tírate por aquí Tírate por aquí al dragón y te lo haces tú solo Te lo haces tú solo No, 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 pero que no te vea, que no te vea eso Eso es Vale, mira el Nautilus dónde está Vale, perfecto, tío Estás solo Vale, vale No te voy a ayudar Si eso te voy Ay, ayuda Lo que no tengo smite, eh La putada No tengo el putado más Tranqui, tranqui, estás solo, tío Mira el Nautilus dónde está Vale Te he muerto Y estos están... Estos estamos pulseando las líneas, no te preocupes Y si puedes ir directo a los... Al... Al... Al esto Sería ideal A los Kevin A los Kevin Porque si no se lo estarán haciendo, estará a puntito de hacérselo Sí Necesito botas, tío ¿Dónde están las botas? Mid-gapper ¿Qué le pasó a esto? Es directo, me he directo a los Kevins Gap, ¿qué significa cuando ponen...? Gap es agujero Gap, jungla, agujero en jungla O sea, en plan... Oche, ¿podemos matar a este tío? ¿Cómo lo ves? Vale, de puta madre que no se hayan hecho los putos Kevins, tío Voy, 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 voy Si lo matáis, haceros los Kevins Sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, jovenga? Tiro el ulti se hace falta Tiro el ulti se hace falta Muy buena, eh Estoy sin mana, tío El puto ulti se hace falta Por eso ten cuidado, eh Nautil lo que es, ¿es jungla? Sí Sí Nautil lo es jungla Eh, Trinda, ¿podrías echarle un cable a Mumu para los Kevins? Voy, voy Espérate que no tengo mana, tío No, no está haciendo, no está haciendo No, si lo digo porque os la hagáis vosotros Ya que ahora no tenéis... Bueno, ahora Kenen está haciendo TP Vale, pues ahora ya no Tiene TP Yo he pensado que tenía otra cosa, no TP ¿Qué te parece, Kenen, que te haya reventado? Pregunta Nada, la caixa esta está loca ¿Es ulti? No, pero sí tengo el resto Te he gastado todo Te he gastado absolutamente todo Nada, te vengo Me voy Vámonos Se llevó 32 minions de mierda, tío Pero bueno, en fin, es lo que Aguantar y a chuparlo Y luego en el minuto 25 A ver cuántos minions te das No te preocupes Tienes que intentar hacer en los Kevins Tío, por lo menos un guarda ahí en los Kevins ¿Por qué el puto este me puede pegar desde fuera del cáncer de la torre? ¿Pero esto qué es? Se la va el Aurelion Ojo, están los Kevins Están los Kevins ¿Podéis ir alguno? A ver si puedo Yo tengo a este tío Tengo a este tío Ojo Que va este, eh Vale No, no, Aurelion Te va a matar otra vez Tío Solo, Trinda para atrás, Trinda para atrás Con el flash y todo O sea Eh, para atrás O sea, no peleéis No peleéis Yo no puedo ayudarte, Dolce No, no, no peleéis Ya está, ya está Bien, bien, bien Bastante que te has librado de la kill Nosotros en bot estamos jodidos De verdad La kill line estaba con cero Si puedes, era Mumu Ahora que no tienes los Kevins ni nada Y van a venir encima comprados Lo que pasa es que este no tiene que pusear Vamos, vamos, vamos Quiero esto Lo que pasa es que hace lo que dé la puta gana Nada, pues está puseando Nada, pues a Mumu No creo que... ¿Me tira la torre este cabrón? Pues a lo mejor Si, claro Nada, Mumu Si quiere robar jungla Mira, la kill line está ahí No me la tiraron Muy buena, tío Si me da, tío Es que es increíble Nivel 10 y no nivel 8 Ojo Yone, Yone, Yone No, no, no Déjalo, déjalo Que se vuelva la sombra Ahí está, ahora sí Me revienta Es que el Yone revienta Al final ha sido un 2x1, ¿no? Si A ver, esto que me stuné Y me haga de todo Este tío ¿Qué cojones? A ver Que se, que se Que buena ulti la verdad Crack No tengo ulti ni tengo nada Pero bueno Pero bueno, en fin Aguanta aquí Se ha metido el ulti Me da igual Noo, te has tirado el ulti, tío No, no, no Eh, majo para atrás Para atrás Nada, vete, vete Regala la torre Regala la torre Si no pasa nada Que esa torre Si tú eres un split pusher O sea, en plan Se la vas a devolver A la medida que se descuide Se la vas a devolver la torre esa Luchar no podemos pelear por el dragón, ¿no? Yo de ti no me jugaba que te matara Porque no tirara la torre Ah, no puedo No tengo ni el mine Ni tengo nada ¿Te han hecho dragón? Si No, no, no No te he ganado Tranqui, tranqui, tío Quita coña esta puta mega, tío Du-du-du-du-du-du ¿La utilizas aquí en bot? Eh, no tienes guardado Espérate, espérate Voy a limpiar eso Espérate, Mumu Espérate Nah, tío Encima la Mumu Eh, no, no, no Vale, no hay nada El Nautilus está aquí O el Naut, eh Vale, ahora podré farmear un poco mejor en teoría Si este tío no viene todo el puto rato Claro, de hecho no va a poder ir Bueno, y si va, está muy pusheado Ojo, no tiras aquí No está este tío, eh No está No está este tío, eh Espérate Ah, eh En bot, a ver si no, pero nada Es guapo ¿Qué me hago? ¿Dónde coño está el retrasado este? Está ahí ¿Dolche, yo me puedo hacer esto solo? No creo, ¿no? Eh, sí Ah, no, no, eso no Eso no, pensaba que eran los heavens ¿Seguro que no puedo? Tenés que pillar en la espalda Tienes que pillar en la espalda siempre Vale, cuando se abra la espalda Fíjate que deja ver Ah, vale Y entonces le quitas como el triple O algo así Está ahí el cuidado, eh Dolche Cuidado que tenéis al retrasado por ahí Este ¿Podéis poner guardia en heraldo? Ahora guay Dolche, cuidado Está por ahí el tonto este, eh Sí A ver si lo podemos enganchar Nautilus ahí, creo No, está el Kennel, está el Kennel Ah, está muerto el Abrevion Para atrás, para atrás, para atrás Si puedes defender eso Pusea rápido, pusea rápido Ojo que te va a perder la Q, eh Intenta agibarla, intenta agibarla Ha muerto Joder Por el puto Eh, ojo Trinda Ojo Trinda Intenta irte para atrás lo máximo posible, tío Eh, mira en la ultilus Mira por aquí en la ultilus Estoy yendo yo por ahí por A ver si te engancha Tienes ulti, ¿no? Sí Yo creo que lo matas, eh A por él, a por él A por él Lo matas, lo matas, lo matas Con la E, con la E No, no, no Escucha la E No, la E para escapar Bueno, si quieres matarlo ya A tope La puta que parió, tío No tenías la E, ¿no? Ah, sí, pero me stunea el puto Kennen de los cojones Puta madre Ah, me ha parecido raro, tío Que no la tiradas, la verdad Y aunque sea para adelante Vaya palito A ver, yo voy 1-1-1, tío No sé Grande Trinda Yo que sé ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? O sea, yo Estoy jodido contra el puto este Pero que mira lo que me ha hecho, ¿sabes? O sea, que no Lo de la Caixa también te digo, bro La Caixa está ahí No está, no está nada Está bajo torre literal No, que va Esto no Solo hay quien lo defiende, tío No, no, solo lo defiende No lo gasto en la multitud A ver Si hacemos una teamfight buena con el Aurelion Puede ser que la ganemos Si es prepusea voy a hacer que venga No, no Sí, sí, tú prepusea Ahora sí, ahora sí, ahora sí Está libre Bueno, el TNSS no se sabe dónde está Va a venir aquí Porque no quiero que le tire la torre Seguramente Mira que me tiene hasta la polla Que sí, que sí Que me stunea Todo el puto rato Retrasado los cojones Pues sabes qué Le voy a quitar la jungla a tu puto jungla Me da igual No, no tiene nada Y está aquí el autilus, eh Me la suda Madre mía lo que mete la Kailin, tío Sí, la Kailin ahora mismo ya va a 5-1, tío O sea, es la Kailin Ahora es un demonio A ver, ¿quién hay por aquí? Dragón en 8 Y nos podemos hacer heraldo, eh Podemos contestear el heraldo, eh Pero hay que pusharme, tío Tú, retrasado los cojones Pégame, 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 pégame Bueno, pues mira Me va a sacar el ulti, ya está Dragón Lo voy a robar con la ulti Vamos a probar Este tío va a matar Ojo, eh Está muy tocado ese tío, eh Mumu Cuidado, cuidado, eh Cuidado, cuidado Ojo, ese, ese aquí Igual van para allá Me mata, me mata, me mata No tengo ulti, tío Esto era mala idea Esto era mala idea Esa es la que ha vuelto aquí conmigo Ojo con el Kena O sea Hostia puta, tío Exagerado ¿Qué hace Aurelion? ¿Qué hace Aurelion? Es lo que te digo Pero es que el Aurelion Cuando es el que más daño tiene Y coge y se tira solo, tío Pero eso el Aurelion Lo hace con todos Y hacemos un ace, tío Fíjate la vida de la Kelly Me voy de ahí No quiero saber nada La Kaisa, tío La Kaisa, bro La Kaisa, tío Ay, mi madre Están tocadísimos Bajo, tío No tengo ulti, eh Es que voy a morir Porque os calentáis Voy a morir todo el puto rato, tío Es que, no sé El puto Kenen Iba 1-1 como yo Y ahora de repente Pues va 6-1-2 Venga Calentáis todo el puto rato, tío No sé ¿Vamos a la Aurelion? ¿Vamos a la Aurelion? Voy a pegar, eh A ver ¿Cómo? ¿Este? ¿Qué va? ¿Mele? ¿Este? ¿Qué se? ¿Qué tanqueo? ¿O qué? ¿Tienes Q? Ahí está Qué buena Voy para abajo A chuparla Mira, están todos Están aquí todos arriba Pues a tomar Por abajo Eso es, eso es Ven bajo Eso es Te se pudo Trindaber Necesito farm Está aquí el Yone Ojo con el Yone Trindaber Que está aquí Está haciéndose La de bot El Yone me la toco Está aquí Vale, nada, nada ¿Estás solo? Qué bueno Qué bueno Movas en el relax No paran Estén ahora Estén ahora Fold ав Van a venir, ¿verdad? Sí, Trinda Sí, sí, van a ir Van a ir, de hecho Bueno, tienes bien guardeado todo, la verdad Vale, mira el Jhonny Vale, vale, puedes seguir puseando Puedes seguir puseando Torre gratis Pero ojo para irte, eh O sea, tira nada O sea, tírala y te vas Caixa Nada, es que la Caixa no está en nuestro grupo, tío Si fuera la Caixa Ojo majo que ahora sí que te están yendo, eh Lo sé, lo sé Con honor, con honor, con honor Eso es, con honor, tío Buah, más 500 Ah, no, más 300 Vale, están aquí, están aquí ¿No vienen? Vale, están aquí los dos Sigue, sigue, sigue Se sigue puseando No, 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 Mone No, no, vamos a uno Vamos a uno Sobras, sobras Aguantad, gente, aguantad, aguantad, aguantad Vamos a ver que están aquí Eso es, majo, ya está No, no, hazte la jungla, hazte la jungla Hazte la jungla Ya, ya bastante lo que has hecho Hazte la jungla y Mumu, Mumu, vas por ahí Sí, sí Voy, voy ¿Quién viene? Aquí viene gente Vale, hija puta Espérate a que yo le stuné Ahora Buah Vale, majo, pírale, pírale No tengo ulti, eh Nemo, nemoe Vamos Vamos, joder Se he pegado con un demonio Y están 731 A bastante que lo hemos peleado Al principio Vaya paliza, tío Igual me pongo mid, tío Porque es que de support Aunque no sepa jugar mid Por lo menos Si me llevo las kills Tío Las podemos aprovechar De alguna manera Tío Este es lo he comentado Yo no le he comentado Porque la de carry Es un paquerón Es increíble Que el kennel No ha hecho casi nada Contra mí Era va a 9-1, tío Sois unos pedazos de cabrones No, pero es normal Es majo, hombre Cualquier paquete Contra gente Que está mal En la partida Sabes Que vamos todos fatal No le tiré la Q No le tiré la Q Hasta que yo no le haga el combo Vale, ahora sí Vale, otra Q Mata Vale, buena Puta madre ¿Dónde se coge el kennel? ¿Hm? Se coge el print a pastel Pero si el kennel No ha hecho nada contra mí Va a matar una vez Y yo otra vez Y ya está Pero no lo habéis Federado, cabrones Te saca 100 minions, tío Y 4 niveles Dice que no ha hecho nada Contra ti ¿Cómo no me va a sacar? Si me tiene rango Tiene stun Tiene de todo Pero y eso Bueno, pues A ti no te han matado Pero In your soul Dice la Aurelia Te ha reventado Es difícil Ahora sacan ya experiencia Ahora van muy por delante O sea, es difícil no morir Y que cualquier paquete Se lleve 5 o 6 kills Gratis Eh, un guarde ¿Un guard? Vale, voy yo Voy yo a guardear el Está aquí el este Su puta madre, tío Joder Otra vez Queda nada de vida Igual que el puto que eran antes Vente, vente, vente No, no, no Estamos muertos los dos, tío Buah, a ver A ver A ver A ver A ver Yo estoy muerto El problema es que se van a hacer ahora varón Bueno, el problema A ver Es que ya estamos muy por detrás Exacto O mejor que se hagan varón Y hay que acaben, tío 10-36 No hay quien lo gane, ya Yo nivel subrender, eh Yo soy team nivel subrender Aunque vayamos Pero No queréis ¿Cómo? Pasamos página Recapitulamos Pero eso del Chogaz, ¿qué es? Pfff en fin pum 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 un culo no 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 quien está marcando laurelino estaba está pintando el varón a ver que sí en verdad pero pero si esto es esto una de los dos estos son gratis trinda yo creo que lo matas es decir a que hay que uno que es vale vale a la gaysa ojo el chogaz que está en mid que coño es esto ah y en fin se están ahora haciendo varón supongo no están de hecho están autilus pideando están autilus esperando a que salga pero bastante tontos no sé dónde están igual están mirando por mí no vale yo no está en el varón bueno no utiliza estaba aquí hace nada están en medio están en medio no recomendable una teamfighter ahora intentamos cazar a alguien a ver si podemos cazar a alguien mira mira a ver si eso es así podemos cazar a alguien aquí si viene laurelio es una cazada tío porque como le pillamos en teamfighter no van a ganar mira el tienen por ejemplo está cazable trinda trinda vienes voy voy sois tres no podéis con él no podéis vente vente si puedes vente si puedes así que podemos pero hemos gastado demasiado recursos hemos gastado todo eh varón 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 no 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 mira dónde está vamos aquí no 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 o sea no teamfighter vamos a defender ahora es cazadas o sea si queremos teamfight teamfighter no que no que no que no que no teamfighter no tengo nada no tengo nada teamfight 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 pero eso que es eso que es de me voy a la ponía venga hombre varón es una rayada lo del varón pero vale o sea si alguno puede defender vale me quiero no lo podemos tenemos que campear que vengan en verdad no 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 es que laurelio no está muy lobe laurelio no está muy lobe ah no tengo lo tengo para quitarlo guard eh eh pusear bueno quitarle jungla quitarle jungla quitarle jungla majo si tú puedes quitarle jungla no puedo quitarle a nadie no sé hazte eso es pues hazte algo de jungla vamos a penalizarlo de alguna manera porque hay que robar algo de oro y y nada tío a la siguiente si en verdad es jugar a cazadas el keneng que está demasiado adelantado que es un paquete ojo majo ojo majo ese ese aquí te puedes escapar ¿por qué escapo? eh porque te estará yendo por detrás toda la peña y además que no lo bajas ni de coña vale tienes la eh yo no voy a ayudarte tío no puedo tío ya 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 estoy haciendo pero que rayados son tío de verdad a ver umu umu puedes defender mi si si voy voy vale este equipo va a matar no creo ¿no? ¿puedo ayudarte? no tengo nada completado tío son desastre vamos a hacer el puto varón que locura vale 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 hay partida eh no 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 lo que lo ganes tío a umu no te mueras a umu no te mueras con varón no no bueno claro es que no tenemos torretas tío no tenemos o sea con varón si hubiéramos tenido torretas defendemos de una eh neta no morirte neta no morirte 10 salgo en 10 pero tampoco voy a hacer mucha cosa pero bueno no tenemos que esperar a que salgan todos neta no morirte neta no morirte ya está y ahora cuando salgan todos hacemos la última teamfight o no o no El daño de este Pero esto que es, tío Te explotan Está bien, tío Ya lo del varón Me ha dejado de nuevo Con hecho el varón solo La Kai'Sa y el Aurelion Es lo que te digo Que el Aurelion tiene un montón de daño, tío Nadie le doy Eso A chuparla Todo es mal ¿Esto qué es? Todo es mal Maestría de campeón ¿Qué coño es esta mierda? Cosas ¿Por qué no te avisan aquí? ¿Se ha quitado el micro? ¿O sigue estando el micro? Ah, no, está ahí, ¿no? Estompeada que nos han pegado ¿Qué nivel era esa peña? Bastante, ¿no? Supongo Ya está, tío Tienes razón Si entra otro más No sé quién hay por ahí ¿Quién hay por ahí que juega el LOL, gente? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te muteo y pa' casa, Dolce Bueno, no sé cuánta Con Zeta tenía Bueno, no sé Pero cuenta con Zeta tenía Ah, pero no sé Digo quién hay por ahí Que pueda jugar Y si no da igual Entra Fran Y jugamos normal No pasa nada ¿No? A mí me da igual Por mí genial, tío Yo todo lo que sea Jugar con los cheres Normal no me mola Ya, es que bueno Pero, escucha Si quieres, Fran Me salgo yo Y te metes tú, eh Si quieres a la siguiente partida Pero, ¿por qué se puede 3 Sino 4, no, tío? ¿Por qué estás jugando, Lolo? ¿Sos nuevo? No, en serio, Fran Es que tengo que estudiar, tío O sea, me viene hasta bien incluso Si te sales, cierra stream ¿Cómo? ¿Estás en stream? Majo Llevas mucho jugando al LOL Llevo desde 2014, gente Ah, vale Que cierras tú Vale, la pantalla de stream Pero jugué un mes Y ya está ¿Qué es esto, gente? Títulos Superviviente Soy un superviviente Del LOL Superviviente del LOL Superviviente del LOL Superior, como siempre Dolce, Dolce, Dolce ¿Me quieres cambiar, Majo? ¿Me quieres cambiar? Y así eres last pick Bueno, no eres last pick Pero casi Nada, da igual, da igual Como quieras Voy a coger La vaca Eso coger Eso coger Que se coger Si tú puedes conectar El escándalo, Maje Quitamos los nombres Y yo Y tú me tienes Camil Ta 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 Puede que caiga un Garen ahora O una roca de estas ¿A quién bloqueo, gente? A Momo fuera Cógete a Nasus Creo que no está muy fuerte Nasus Vale, va a caer un Garen Pero con Igni no Con esto ¿Qué se coge? Con TP, ¿no? O le pongo lo de correr Dolce, ¿puedes pillarte a un tanque? Yo me pillo ¿Cómo lo juega la peña, gente? ¿Dónde pone aquí? Ha quitado este a Momo Con Comprender, lo juegan Garen comprender ¿Rabi o...? Es que la Gente, me pongo a prender No, TP TP está bien, Majo No sé Es que pone que prender ¿Qué me cojo yo? ¿Qué me cojo? ¿Qué te está mareando, tío? Fantasmal, tal TP está bien, tío Así no tienes vergüenza En esta base Y vuelve rápido, tío Chuparla ¡Oh! El famoso Al chuparla Uh, hemos perdido ¿Por qué? Un fuego Dolce, sin Zed Vale, Zed Le Literalmente Le revientas, Karen Uf, Casante Qué asco da, tío No, es Casante Zed Tiramid, supongo Sí, sí, sí Pero Casante va contra Tío, Majo El Casante, tío O sea, igual va por detrás Igual le llevas 3 kits Y te matan O sea, es muy asqueroso, tío Ay, Dios ¿Sí? Sí, sí No sé si has visto algo Del MSI o algo Pero es, no, es Siempre baneado O piqueado Pues aquí no aparece De los más Winrate Ni nada de eso Igual la ha nerfeado Pero ya te digo Yo Bueno, ahora lo verás Qué cojones Aquí es que ni aparece, tío No sé Pero es que eso Eso es el OPGG, ¿no? Sí Sí ¿Cuándo acaba esto? Estará fuera el foco Pedro, Pedro, Pedro Pedro Bueno, Dolce Vamos a ganar, ¿no? Esta sí Vale, ¿esto qué significa? ¿Que son platinos? ¿O qué es esto? Platinos ¿Qué es esta cosa? Pues si yo soy hierro Voy a jugar contra platinos Ya, pero Vicen, ¿no? Vicen, ¿qué es? ¿Tú qué eres? Claro, Vicen, oro, eh Oro cuatro, eh ¿Pero en qué? ¿En flex eres? ¿Oro cuatro? En duoku Ah, claro Pero en flex ¿Qué eres? No, en flex Me acaban de poner ahora No había jugado en toda la temporada Creo que estoy en once O en plata A ver Tú estás En plata En flex No No, pero ¿por qué nos pone todos en plata Si no nos sin plata? Si quieres un plata Creo que... Sí, creo que el icono es de la temporada pasada ser platino La tristana diablilla No tiene flash el tío Tiene lo de correr y TP ¿Vamos invade o qué? Que nos ha salido bien antes, tío No, no nos ha salido bien Vale Y perdimos Y hemos perdido Coño, pero hemos ganado... Hemos sacado la first block Hemos perdido Antes Ha sido contraproducente ¿Pero por qué siempre abajo? Vamos, vamos, vamos Report, report, report No quiero, no quiero, no quiero ir No quiero ir Report al top No quiero ir Me niego Report al top Solo me hacéis perder el tiempo No quiero Report al top Te he hecho muy pronto Sí, tío O sea, se ha ido el psycho este La habéis hecho muy pronto De aquí no me va a salir nada Bueno, lo sabéis, ¿no? No, no, de hecho No sé qué estamos haciendo Yo el primero, por favor Toma Para que Dolce vea las cosas No está bien Mira, te le mato con una cua Mira, con Me voy No fede en exceso Por favor Luchamos por quienes no pueden hacerlo Luchamos por quienes no pueden hacerlo La pasiva que era Esta Karen ha regenerado un 2% de la vida máxima Cada vez ha recibido daño Ha sido golpeado por una brigada No hace falta que esté en el tribus Sostenido No hace falta que esté en el tribus 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 Dolce, deja que... O sea, pégale una habilidad Pegas dos autoataques Y vuelves a pegar la habilidad Lo de comer lo tiene Garen en la Q Por el timing, ¿no? No, porque tienes una pasiva Que... Que te aumenta la velocidad de ataque Cada vez que tiras una habilidad Entonces, si tiras una habilidad Pegas dos autoataques Pegas un poquito más rápido O sea, no se nota Pero en realidad sí que se nota O sea, no se nota No se nota Pero en realidad sí que se nota No se nota yo lideraré bla 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 lo que pega no? el casante este bueno hombre tranquilo me quedo atascado en una esquina pero esto que es? a ver yo creo que lo matabas en verdad no se tío no si 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 tío lo matabas que te echaba el escudete pero bueno no pasa nada está bien me cago en la puta que me pario porque no va lo de la poción? me cago en la hostia tío osea porque la poción de aquí cura menos que la poción pocha del E2 es la galletita? hablas majo de la galletita? no no una poción ah bueno una poción normal si es que la poción está un poquito no está este tío eh no se si se iba a comprar claro que como ya hayas yo no soy de esta junta tampoco eh caigo en todo bueno que venía su jungla pero Dolce no lo veréis por aquí eh su jungla ya estaba aquí estaba en medio pero a Dolce no lo veréis aquí estoy full puseado pero nada está bien estaba puseando yo estaba puseando yo pedro 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 con trindana osea no te voy a hacer caso ah pues solo que sepa que el crime está ten en cuenta que soy líder de clan y de alegría Dolce cagao tírate no está este tío eh no está este tío aviso la ulti de este tío que hace la del garen? es un... no el otro coño la del garen le reduce lo que es la armadura y tal pero como que se te transporta la segunda es que pues ahora ya lo verás wow vale flash flash cuando veas que se le encienden como las armas es porque le ha tirado la ulti ¿vale? vale le suben como stats vale y también se te transporta que coño es acaba de hacer algo raro eh si eso es porque está cargando como un dash vale cuando hace así que se queda ahí como pensando es porque le carga un dash y ojo que te lleva con él te lleva de viaje ya verán que guay no se donde está el kain eh igual se está haciendo dragón ojo top ojo que hay un top eh va pero está full vida yo creo que no ya pero estoy muy pulseado aquí eh tengo un guard ahí pero... tiene guard ¿te han visto? ¿no? si ahora lo iba a quitar tengo lente en 5 pues me piro pa' basa si pero te están viendo eh que lo sepas mira a ver que hace el kain tío porque lo que se haga tu contrarrestas no se si se va a hacer los... los esto los kevins o... ahí está a puta madre este mundo necesita esperanza ¿quieres empezarlo? claro tío ¿vamos o que? si tío te sigo esta puja la línea el problema es que el acero va a morir a ver vamos a pedir ayuda a ver si viene la... el acelio eso es tu habilidad dos hits y... ah mira el kain está en top vale de puta madre tío si ha venido aquí ha venido aquí ajo ¿podrías poner un guard en los kevins? es muy tarde igual no se si tengo la verdad si? de los 4... ah no vale no me la he gastado vale bueno está bien mira como está por lo menos nos hemos hecho... esta no está este tío eh vale esta se ha tirado haga hasta lo... no se vale hacemos los kevins eh hacemos los kevins eh eh... esperaros que hay gente hay gente ahí como hacéis los kevins ya están ahí vente 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 lisín 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 voy 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 vale acaba de gastar la ulti este tío soy malísimo me ha fallado la Q el eeeh vale este tío esta super no te hago en la puta que te pario salir vivo del milagro tío buena buenísima tío por kevins kevins de una nos vamos el problema es que tenemos a la tristana tío bueno pues nos hacemos uno de manual eh vale esta aqui la tristana cuidado que esta ya tristana no no toste el kevin toste el kevin y salte con... con... con la w doble sabes lo que te voy a decir con la w y el... si si pero no tengo warren 5 vale no pues vale pues hazlo y... y vente vente comien ya esta ya me he piro ya me he piro perfecto 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 vale buena pues de puta madre tío me he pirado ese tío porque hemos hemos denegado ya los sus 6 kevins ojo majo que por aqui esta la tristana eh pesado el tio estoy aguantando todo el rato se ha ido uno de vida tío del casante nada ojo el top eh me esta aguantando eh ojo eh ojo que tiemble pin eh hehehe bien que se haga santa que se que se haga que se no joder como pega la diablada esta tío encima luego las placas le tiran voy 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 no casi le he tirado ulti pero no ha goleo a nada osea que esto es trollear me va a matar puede ser no? tienes cp? no pero eso que es? ese ulti? que coño es eso que hace que carga y se tira me piro aqui no hago nada aqui esta dolce yo me piro vale vale que tenia en el equipo me cogia resistencia bueno en fin igual si esta bien no que sape no me sape me cogia armadura y botas de armadura bueno bueno no me saca tantos minions como el puto genen de los cojones la madre que lo pario traigo justicia no voy para abajo no esta este tio eh que esta pasando? no 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 vete 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 tiros 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 ahi esta muy buena vale ¿Tienes ulti? ¿Ulti? Vale, te puedes escapar, eh Vale, está bien De puta madre, tío Yo creo que te podías incluso haber escapado y tal Porque te comía dos prendazos seguro, tío Y le quitaba mucha vida Pero bueno, está de puta madre porque en ti va a mirar esta Esta buceando, sale dragón en 20 Al mismo tiempo que sale el este Así que puedes elegir lo que quieras Y como tenemos la prio, tanto de top, yo creo Si buceo ahora bajo como de bot Lo que quieras te haces Pero este tío que me quiere echar de linea, tú Es un puto flipado, los cojones Esta hija de puta Pues es dragón, eh Es dragón de una, empiezo yo, lo empiezo yo Voy, voy, voy Tío Todorada hace skills a este puto tío ¿Qué pasa? No gasta, no tiene cooldown Sácalo, sácalo, sácalo No tiene puto cooldown, me ha retrasado este Si quieres irte directamente a heraldo Bueno, no, es que claro De hecho me mata, si se tira me mata No tengo ulti, eh Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no sale el mío? Cinco Nada, estamos Joder Que te he marcado ¿Por qué no vas, tío? Hostia, que juego de mierda Vale, tío, está bien Por lo menos Bueno, sí que se pueden hacer Van de dragón de una A ver la serie Nada, tío, es que la piscina está rotísima Trista a mí es una locura ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Vamos! Si la Ari cierra algo Si la Ari cierra algo No está este tío, no está este tío No está este tío Vale Puseale, pues puseale a tope O pon un guard por lo menos ahí ¿Tienes guard? ¿Ahí dónde? ¿El heraldo? No, no tengo Ahora sí que nos hacemos dragón Porque estas dos se tienen que ir Y sin la Tristana ganamos la teamfight Siempre ¿Dónde está este tío, eh? Vale, pues puseale, puseale a tope Pero tío, que no está Que estará por ahí Que estará con vosotros Vale, tranquilo, tranquilo Tú pusea y hazte la de esto No, yo puseo Empiezalo, empiezalo, empiezalo Solísima Esto de los Kevys ¿Me lo puedo hacer yo solo? Yo la Ari no va a ayudar Una puta mierda En toda la partida, tío No va a ayudar, no Es que es increíble, tío Está jugando su puta partida sola Tío, que es una flex Ojo, eh ¿Tienes smite? Sí, sí No, en 7 Es que si me voy a tirar La puta, dos puntos Lo va a quitar De una A ver si me lo quita No, 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 no Joder, por puta, tío Es que tío, la Ari, tío Es malísima, nano Es imposible, tío De verdad Va a ser imposible Ganar la puta partida No, no No, no No, no Es que mirad Menos mal que da Felius Más menos Está en uno contra uno Felius está rotísimo Puta madre Menos mal que da Felius Tío, está fuerte No está este tío, eh No, no Mira donde está Ahí viene de hecho Sí, sí Lo veo Ojo que se te va a tirar Con un ulti, eh Y la ulti como que se te transporta Ya no has visto Me la suda, ya me piro Voy para el Aldo A ver si podemos hacer Nos el Aldo El problema es lísima Lo han hecho la jungla, tío Empiezo esto y te lo haces Vale Ya tengo un WD si quieres Eh, Majo, estamos aquí contigo Vale, venir Si quieres venir por aquí debajo Por aquí debajo Por aquí debajo Pero estáis aquí conmigo Es literal No parece muy literal No parece muy literal Que venga, que venga Venga Vamos Voy, voy, voy Joder ¿Pero qué lo habéis tirado? ¿Qué es eso? Ahí te ha tirado la ulti, ¿ves? No, no, no Está el Kain Focus Kain Kain, 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 Kain Vente, 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 vente Tío, no me leáis Ya está Dejadlo Ojo a la Soraka Hay que hacer focus a la Soraka Si no le va a estar comiendo todo el rato De hecho está gorda Está gorda No puede ser No, no, no No está muerta No está muerta Vámonos Vámonos Disín, disín, disín ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ya la Me lo han matado Bueno, están muertísimos Sin a Feli o no podemos pelear ahora mismo ¿Eh? Me he dado el pavo esto de los cojones Nah, yo me voy Por su jungla, por su jungla igual Ojo con este tío ¿Y si? Ah, yo te iba a decir ¿Te lo robas? No Pero la Ari, tío Es que no va a ir a ayudar y va a 0-4 Nada, mira Si, que te lo pude equipo Tío, ¿pero esto qué es? La piscina de charma ahora La Ari Sí, eh Encima la ha tocado la mejor, tío Que es la Tristana, es lo que comentamos Todo el puto equipo detrás de mí ¿Qué puto? El puto detrás de mí, cacho A ver, ya puedo mirar esto A ver, Casante Que sí, que sí ¿Dónde vas? No, no es Casante, es el otro Eso de que este tío me pueda pegar de Dinamarca, ¿qué es? Pregunto Encima la muy fideada, eh Ten cuidado Me la suda Me lo cargo Esto de que no vaya a hacer ni un puto caso Está montado No Ah, vale, sí, sí Lo estoy con madre, tío Muy bien, muy bien Qué valeroso Qué joder ¿Qué casante? Tío, él no le da Ya que está aquí él No, he fallado Me cago en la puta que parió ¿En serio? Ojo, dragón ¿Podemos hacerlo? ¿Empezamos, dragón? ¿Qué coño es eso? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es eso que ha hecho esta tía? Era un puto salto Venga, hombre ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto, tío? Aquí con los saltos y las pollas ya Me han matado Qué buena partida, la verdad ¿Qué es lo que se hace la peña de armadura aquí, tío? Esto El Kain me va a volver a matar a la ARI El Ishin no puede, ¿no? Ni de coña ¿Qué quieres? Está el Kain matando a la ARI Muy bueno Ah, es más Sorry, sorry por el call Voy a guardar ¿Tú crees que podemos matar al casante tú y yo? Qué partida de mierda, tío A ver, si viene también... Ojo Kain, ¿qué hay aquí? Kain aquí, ¿vienes? ¿Vienes? Voy, voy, voy Ah, imposible Nada, nada Tristana, Tristana, Tristana es nuestra Me pilla por detrás, tío He ido por delante No vayas por Garzante, no vayas Por delante No, Ari Tío, es malísima, me cago en su puta madre, tío ¿Dónde está ahí ese tío? Tío, ¿por qué la peña desaparece y aparecen y todo esto? ¿Esto qué coño es? Pero qué juego de mierda es este, por Dios Peña desaparece de asalto, no sé qué Pero esto qué mierda es, tío ¿Dónde ha quedado Garz en este meta? El pobre que solo tiene que correr hacia delante y ya está No puedes con Garzante La puta que me parió, tío Qué calor ¿Por qué está aquí? Rápido, rápido, rápido No, vamos, no Empieza el varón, empieza el varón Ayuda aquí, ayuda aquí Vamos, vamos, vamos ¿Por qué soy tan puto lento? Pregunto, tengo botas y tengo de mierdas Tírale de Q, tírale de Q, majo Que se te carga, bueno, lo que quieras Que luego me ibas a decir malo Qué puta madre Ya está Ah, no, pero han matado a Felios Vale, no, no, no Vamos a ver si podemos simplemente aceptar la habilidad de Ezio y la... Gete, a todo ¿Vamos? ¿Vamos? A chuparla, coño A la puta madre ¿Alguno puedo defender simplemente? Varón, varón, varón O me voy yo Vale, me voy yo, me voy yo Con la 6, ¿no? De una No Joder, está pegado a la habilidad Madre, madre ¿Dónde va tan rápido? ¿Qué es esto? ¿Qué hueá es esta? A robarte cosas Mira, te robo esto Te robo lo otro No me robe la punga Cositas Que uno... Hay un dragón, me lo hago No, no hay ¿Quién viene por aquí? La Aris la van a volver a matar, eh Viene gente aquí, viene gente aquí, viene gente aquí Vienen aquí, vienen aquí Vienen, 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 vienen A veces está guardeado, eh Vienen, vienen, vienen No, no lo matáis No, a ese no, a ese no A por el... A siguiente, a siguiente, a siguiente A la Soraka, a la Soraka Aquí se está muriendo ¿A este? A este es Vale ¿A este? ¿Vamos? Vale, pues es el drag, el drag Por el drag de una Espero que sea muy buena ¿Por esta? Empieza el drag, empieza el drag Empieza el drag Bueno, bueno Bueno, bueno Eh, top ¿Hay que defender? Vale, voy yo, voy yo, voy yo Tengo, 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 tengo No, pero bueno Que ponemos rápido con el TP O sea, con el... Con el varal Síguelo, síguelo Yo creo que lo matas, eh Bueno, además que estoy... Estamos... No creo que lo mate Estoy... Estoy oyendo, estoy oyendo, estoy oyendo, estoy oyendo Estoy oyendo, estoy oyendo ¿Por qué le meto silencio, eh? Cuíratele por aquí, eh Cuíratele por aquí Vale, por la Tristana, por la Tristana Tristana, gente Me ha tirado el ulti, me ha tirado el ulti Pues nada, pues este Eh, pusheamos esto Tiramos la torre Hay que ir a defender mid Mid, ¿no? Yo tiro esto Sí, pero yo le robaría algo de jungla Está Tristana aquí, esta Joder, sí le podemos matar ¿Tristana? Igual se le tira, eh ¿Qué? Madre mía ¿Jete? Se le ha tirado, ¿verdad? Mete mucho, eh Me la puedo cargar, creo, eh Cuidado que va a caer para arriba Hostia puta ¿Tienes? Voy para arriba, voy para arriba Voy contigo Estamos dos Cuidado que hay dos arriba, eh Ah Pero que... ¿Qué ulti de miel ha sido ese, por Dios? ¿Qué he hecho? O sea, qué ulti, qué flash No puedo hacer nada Por aquí, por aquí, por aquí Rápido, vámonos, vámonos ¿Podemos ir por esta? Está la Caitlyn ahí, eh ¿Caitlyn? Recupera un poco de vida más Nos matan Guau A mí me matan, eh Como revienta, tío Pero como pega tantos a ti ya Nos teníamos que haber pillado Full farming, ¿no? ¿O qué? Es que va a 10 10-5, tío Va a... A ver Tenemos que ir a defender Esto A ver Lo bueno que... Oye, vamos por dragones por delante De hecho, la siguiente es Alma Y encima es Alma G3 El problema es que La ARI es malísima La ARI no aporta mucho Pero, o sea Más que nada Ya no es que no aporte, tío Es que encima no va a los calls del equipo, tío Simplemente Por si le pilla que está ahí la tinta Es bien El vuestro, el vuestro, el vuestro Que pague el Spur Plus Que lo pague, que lo pague No lo paga Ah, no le va a matar Se va a uno de día A la verga, tío Se va a ver el casante por aquí A ver, ¿qué cojones? ¿Quieres el casante de los cojones? Estoy contigo, voy Bajo, voy Cuidado, Tristana Está Tristana Me lo cargo, me lo cargo No ha sido buena idea Porque estábamos dos solos Y la Tristana ha venido luego también Pensaba que había más gente, tío Pero no Mal calma Ah, tío Oye, Afelios, tío ¿El Afelios, qué, tío? Nada, hemos perdido Nada, yo estoy muerto Tío, hemos perdido la partida Pero en diez segundos Sí Calentada Calentada, calentada Salgo en seis Ha muerto, tío Creo Mira cómo usa esa puta mierda Ven aquí Eh, Lee Sin, ¿te tiras con W? Ah, me mata, tío No tiene manada, eh Es tuyo Son vuestros los dos, yo creo, eh ¿Este? Bien, tío, si los matamos Penalizamos bastante, tío Puta mierda Que me he bloqueado Los putos bichos, tío ¿Qué cojones es esto? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que está Tristana Cuidado que está Tristana Está retrasado en los cojones Echale el dragón en 40, tío Si el dragón es nuestro El miedo es el peor Qué putada, tío Ya hemos perdido la partida Bueno, aún no, pero Que llevamos muy bien, eh Creo que van a dragón, eh ¿Puedes ponernos guarda ahí, marón? Bajo No, lo he puesto ahí abajo Están aquí ¿Aquí hay una? Está la Soraka Está la Soraka guardiando Creo que van a Voy a ir rápido a varón Pongo un guarda y me voy Y voy a dragón Elisin, cuidado, tío Si te matan Hemos palmado Hemos palmado directamente Están ahí Están ahí en dragón Vale, vale Pues lo regalamos, lo regalamos No, no, si Tampoco pasa nada Si van a pillar alma Tampoco ¿Por qué ha matado Tanto a este puto, tío? No, se estáis pegando, ¿verdad? No, tío Elisin, porfa Tú no te mueras, tío Intenta defender mí Gente, hacer eso Hay dos aquí arriba, eh No sé qué estáis haciendo ahí abajo Pero hacerlo Qué buenos sois Qué buenos sois Me cago en la puta madre Que me parió Qué buenos sois Me cago en la madre Que os parió Tengo dos aquí arriba Bueno, os hay una A la Soraka saída TP, TP, TP Hay que defender Corre, 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 corre No, de hecho ¿Es el casante? No, vale Oh, qué bueno Qué bueno, qué bueno Defendemos, defendemos Defendemos, defendemos Gente, gente Bajo, bajo Están tirando a las interiores Vale, ahora sí Ahora ya si quieres No, ahora ya es tarde Ahora ya la ha tirado Está muerta, eh Ola, lo que pega Es que se ha metido mucho, tío De hecho te va a tirar la ulti ahora Cuidado, cuidado ¿Por qué no la tienes? Si no me reviene La cosa es que el casante también Mira cómo mete el casante, tío Es que ahora este Este parche Pero ¿Por qué me quedo pillado Todo el puto rato? ¿Qué cojones es esto, tío? Vale, vale Cuidado a la fuera Bueno, lo matas con la ulti Ya está A tu puta casa, coño Las trampas de mierda, chaval Todo el puto rato Vale, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Eh, defender Defender porque no tenemos Ningún inhibidor Y ahora vienen de dos en dos Fíjate que vienen de dos en dos Submitos Voy yo pa' bot ahora Se van a intentar hacer varón, eh He hecho la arista muerta Yo de timajo defendía No defiendo, me da igual Han empezado esto, eh Han empezado esto, han empezado esto Vale, y si podéis intentar robarlo Intentaré Y si no defendemos Y en realidad lo que toca Bueno, es que no Bueno, creo que he hecho que lo paren No sé Ya está, ya está Pues para atrás, Lee Sin No Qué rayado, tío No, no, no Jajaja Buen, buen, buen Queda poquito Que sí, Casante, que sí Hacerme focus a mí, anda Retrasado los cojones Pero este tío no se muere nunca El Casante Esto que tiene Dos mil millones de vida ¿O qué? Qué pena, tío Hostia puta, chaval Es que defiendes eso, chaval Imposible, te doy como 7,59 Nada, ya está F Está jodido, eh Está jodido ganar una puta partida, chavales Nada, aquí volvéis a jugar con gente de vuestro nivel Que al final es que se tiene que notar seguro, tío Es jodido de cojones, tío No, jodido, no No sé qué pasa, tío No, sí, sí, coño Que saben jugar mejor en equipo, tío Al final Coño Que no nos han ganado A ver, la ARI Tenemos la ARI que no 374 Buena mierda Bueno, no pasa nada Yo qué sé ¿Dónde habéis ido? Gente, me he quedado solo No sé qué ha pasado ¿Gente? Pues nada, voy a aprovechar Y voy a mear Y a llevar cosas Qué calor que tengo ahora, tío Ahora vengo Musiquita de L2 De mientras Ahora vengo ¿Dónde habéis ido? 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 Ah, nueva clasificación en una hora y 19 minutos What? What? Pero esa clasificación que es? Clasificación? De que? Gente? Tu 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 Ay dios Últimas partidas han estado un poco puchas eh la verdad La verdad no estoy yo Nada va por detras creo esto y Eeehm La mas reciente son estas, no? En teoría, la de abajo Por un motivo que no entiendo Pero bueno No deben estar la mas recientes aquí Que raro esto Esta no la última que hemos jugado Creo Creo que esta es la anterior No se actualiza esto del todo Bueno, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Dolce y Vincent? ¿Se han pirado, no? ¿Qué es esto? Símbolos ¿A esto qué coño es de símbolos? Invisible Plan táctico Bueno, estos son gilipolleces, la verdad Puto juego de mierda, tío Donde uno desaparece y vuelve a aparecer Y el otro se mete por los muros Y atraviesa esto y no sé qué Y el otro salta y vuela y te estunea Juego de mierda, juego de mierda Juego de mierda, juego de mierda Que de buenas skills Lineaje 2, ya está Esto es un juego de mierda ¿Vale? Eso es lo que es el Lul Un juego de mierda De grandísimos hijos de su madre Eso es, League of Legends Literalmente Más jodis instala Tranquilos, que yo no me vicio de esto No, pero es verdad que hay personajes que han salido Que han dejado desfasado al resto Y eso, pues, es un poco, no sé, tío Yo voy con Karen y tengo un tío delante Que tiene 5.000 de vida Más que yo Salta, stunea, no sé qué Tal, no muere nunca ¿Qué coño es esto, tío? Luego hay otro que se mete por las paredes Otro que desaparece y aparece ¿Qué es esto, qué es esto? ¿Qué están fumando los de Riot? A ver ¿Qué están fumando estos chinos de mierda Que hacen los de Tencent? ¿Qué están fumando estos? En fin Bueno, mira Yo jugué en 2014 Se han pasado 10 años Yo también llevo 10 años jugando Pasa que jugué un mes O algo así Y ya está Y dije, venga, hasta luego Pero es un juego de hijos de la barraca, tío No sé ¿Qué está sonando? ¿Dos músicas a la vez? Bueno, eso es otra Si a esto le llaman música Si esto es lo de League of Legends Lo que consideran música Les sugiero que escuchen la banda sonora de L2 Porque esto qué coño es ¿Qué es esta mierda? O sea, tenías una banda sonora de la mierda El juego más jugado del mundo Banda sonora ¿Qué es esto? Ponme la música de Dion aquí o algo Yo que sé En fin Cosas Quiero una skin de Garen Con la Nightmare Eso estaría guapo, ¿ves? Una de Garen con la Nightmare estaría bien O de... Trintamer con la Talun Eso estaría guapo No esas skins de mierda que ponen Una de Mata partida Muy bien Adiós Jungla Jungla Ok Jungla Tengo que bloquear Bueno Juega conmigo Porque así te busca partida más rápido pone Si segunda opción pones aleatorio ¿Qué es este raro? ¿Me la han baneado? Ah, no A combatir Tengo el chinzao este de la nieve, ¿no? Bueno, increíble, ¿no? Ya está ¿Qué es esto? Qué es este raro Chuchichichichuch Chuchuch vale hechizado gente pues lo mismo voy a empezar en el red subo para arriba obviamente no voy a subir para abajo y mato lo que haya por el camino y si depende de cómo está el top le echo la mano luego bajo luego subo luego tal cual luego morimos pierde la partida me hechado por mí y ya está he hecho un resumen de lo que va a pasar los próximos 20 minutos 25 minutos gg well played me toca ramos vale me toca un ramos supongo que ramos chururururururururun y sí, estamos juntos vale, tenemos Garem contra Darius ¿es Baru Smith? sí, tiene pinta de que sí ¿y Malphite? ¿qué coño es Malphite? ¿dónde juega Malphite? ¿sí? ¿por el triunfo? ¿sí? 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 ¿por qué vienen aquí todos? solo quiero mirar por dónde vienen, a ver si nos van a hacer invadir por abajo tío se han generado súbditos ¿vamos? 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 ¿de coño estás rojo tío? ¿cuándo sale? 300 millones de años más tarde gracias gracias gracias, suficiente gracias, suficiente pero pega pedazo de gilipollas Dios te que a veces no me marques ¿cómo están arriba? bueno, están ahí, ahí ¿sí? a ver, están muy puseados ¿por qué tantas veces que me quedo pillado tío? ¿pero qué cojones? ¿para nosotros o para ellos? bien, bien, bien vale, voy para arriba a ver si lascamos alguna cosa a igual, supongo ahhh ahhh se va a quedar nada, paso ¿dónde está el mid? ¿por qué piden ayuda? no entiendo ¿por qué están pidiendo todo el rato ayuda? no sé qué quieren no entiendo ahhh 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 o sea, ahí no puedo ir hasta ¿por qué se me va? ¿qué pasa ahora? ¿por qué se me va el ratón allí? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿se me ha bugueado esto gente? no pudo se me sale el ratón de la pantalla tío se me sale el puto ratón de la pantalla, ¿qué cojones? tío, no puedo mirar, vale, pues lo que hay ¿se está haciendo el dragón? sí creo que sí mete nada, le he cagado yo, no me tenía que haber metido ahí ninguno ha puesto no están, ¿sabes? ninguno ha puesto no están ninguno ha sido en plan que te follan un demaciano nunca se retira un demaciano nunca se retira y ¿sabes? hay un demaciano que no se retira es un demaciano que no se retira hay un demaciano que no se retira no se retira es un demaciano que no se retira para mi le he cagado y la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me muero! Bueno, me da igual Supongo que está bien, yo que sé, tío ¿Verdad de coño están las botas? ¿Qué botas me pongo? ¿Qué tienen estos? No lo sé ¿Por qué no? ¿Por qué no me puedo comprar botas? ¿Qué está pasando? Así se hará el talon se lo está reventando seguramente parte por mi compa por no ir pero es que pues eso es mi primer hito guía gente bendigamente ¿por qué me reventaste tío? ¿por qué me reventa un tío que supuestamente es full armadura? pregunto no sé 53 minions yo también no entiendo este juego tío supuestamente el bicho es full armadura te reventa mata el pudo bicho ese de los cojones tío no worry de esto o si es buena idea no majo me cago en la puta que parió me cago en la puta que parió chobol que buena buena gente buena cuya puta madre fail me imagino que me matan ahí tremendo ¿verdad? si me puedo hacer ¿esto qué botas hambre hago tío? blindadas armadura no me puedo comprar nada tío estoy flipando ha muerto un enemigo solo los hechos hablan ha muerto un enemigo ¿qué es ese ruido? Rammus debería hacerme los kevins como cojones se llame esa mierda ah no es la cosa esta ya pues ok a ver se me acabo lo estoy haciendo pero me da igual a lo mejor me da igual a lo mejor ¿dónde tiró esto gente? para que pillarlo ¿no? que había que hacer ¿cómo era esto? ¿qué ha pasado? ¿dónde está el bicho? ¿cómo lo tiro? ¿lo he pillado? ¿lo he pillado o no lo he pillado? ¿qué coño ha pasado tío? ¿qué cojones? ojo del heraldo ah vale con el 4 vale vale nos han hecho carrito creo que el varus iba bien la verdad y este también la ha hecho más o menos bien me ha ido un par de veces o sea que no ¿por qué no carga esto? no parece que vaya muy fino el lul tío ¿qué pasa ahora? se me ha quedado el directo no tengo internet ¿qué? no aquí todo me va bien al principio ¿qué hacéis cuando pasa esto gente? reiniciad ¿no? el launcher tío bum 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 has ascendido a bronce bueno increíble la verdad ves bronce increíble somos bronce superviviente mira eso superviviente que es esto otra vez esta puta mierda donde se ve aquí no quien coño es edis quien es este tío y porque porque pone que estoy en hierro si me ha dicho que ha ascendido a bronce no entiendo o sea en que categoría estoy al final en bronce o en hierro porque me pone has ascendido a bronce y pone aquí hierro 2 82 lbs te falta una para que te posicionen ahhh vale y donde me dice eso a ver la partida está como hemos quedado gente bastante nos han hecho carrito la verdad el varus iba como una moto por eso se han rendido se los ha follado a todos bueno esto tampoco iba mal el peor que iba de la partida era yo sinceramente bueno 6 asistencia pochete no se han hecho un carrito ahí interesante sección del evento me aclaro mucho con esta puta mierda de de menús tío buscar un equipo que es esto de clash programación historial que coño es esto no se que es esto mira podemos abrir algo aquí no forjar vale y con esto que puedo abrir puedo abrir esto comprar más no abrir guardián a jugar presencias y basurillas este no puedo abrirlo de momento esto que coño es tienda mítica no se que es esto nautilus conquistador este que este no esta mal no es muy gaming la verdad me lo pillo o que cuanto es 300 y pico vamos a pillarlo increíble increíbles skins Vale, ah, mira, ha iniciado en la vista general, ¿qué es esto? Vale, ¿dónde cojones puedo mirar mis stats aquí? ¿Con la que más he jugado es con Sivir? No, ni idea, o sea, no sé, ¿por qué aparece Sivir ahí y no Tryndamere, que también tiene Maestría 3? Qué raro. Vale, va, go. No, 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 espera, 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 espera. Por igual el automático está activado para evitar tiempos de cola excesivo y garantizar que las partidas justas. Sí, me parece bien. Si no me toco arriba, que sea donde sea, da igual. Si no me toco arriba, la gente suele querer jugar, o sea, suele quedar libre jungla, creo que sí, creo que suele quedar libre jungla y support, sobre todo. Deben ser los roles que menos se juegan o algo así, así de primeras, en estos niveles supongo. La gente no quiere aguantar a la peña yendo de jungla, y support pues tampoco, no sé. Bueno, habrá gente que sí que le gusta hacer support, tío. Dulce, dulce. Llevamos 6 horas de LOL. 6 horas de LOL, ¿vale? O sea, nada de quejas. No quiero quejas, majo, no juegas al LOL, no sé qué. Pues venga, ahí tenéis LOL. ¿Qué dice Corso? Sí, pero eso no sé. Ya. Majo, dona un PC de 50 pavos. Con ordenadores dañados no me dan experiencia. ¿Qué queréis que os diga yo, gente? Es duro cuando se te ha dejado el PC, ¿no? ¿Qué queréis que os diga yo? Mira, me ha tocado top. Ok, pues nada. Vamos a darle. Selecciona un campeón, yo que sé, Darius. Vale. Ay, mira, si me tenía una coca yo antes, tío. Unas castañas, ¿qué parece? Fíjate. ¿Qué tal unas castañitas? Me da igual, porque me voy a comer igual, ¿sabes? Pero os consulto por si acaso. ¿Tenéis alguna duda? Como no sé a quién bloquear, pues bloqueo a Mumu. Porque he visto que estaba medio bien en jungla, o donde sea, ya está. A chuparla. No sellé, porque no seointe. ¿Qué tal? No. 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 ¿Qué me cojo, gente? Pantheon ¿Qué me cojo yo? Puño a culo, puño a culo, puño a culo Esto va a ser una masacre Tenemos No tenemos tanque Literalmente Quizá debería haber tenido en cuenta eso Pero bueno, en fin ¿Por qué soy Mahogobi Picuchillo? ¿Qué sentido tiene eso? Eh, bajo Vale Bueno, a ver qué tal nos sale esta gente Contra quién me ha tocado ¿Contra Seth? Porque Fizz no creo que sea, ¿no? Creo que es contra Seth Pero no lo sé Piedras con Seth ¿Qué hace ese tío? Aparte de reventarme, ¿qué hace ese tío? Mira mi espada Bueno, así de primera Somos uno menos Vale Vale Estoy con frío en tinda No sé yo ¿Se están pegando? Ojo Ojo Uy Lastimita, tío Mira, han gastado hasta prenderse Nah, esto huele a calentada histórica ¿No? Huele a calentada histórica ¿No? Os estáis calentando muchísimo ¿No? Ojo Vale No sé yo ¿Cómo va a empezar mi equipo así? Vale Están un poco doblados, la verdad No sé yo 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 ¡Ajo! Nah, bestrina madre de Wes. Increible. Increible como me la saco y, vamos, tu personaje que nunca he jugado contra él, me da igual. Soy Tryndamere, o sea, te da igual todo. Cuando eres Tryndamere te da igual todo. Ha muerto un aliado. Bueno, pues nada, venga. Un abrazo y a seguir pillando, ¿vale? Ya está. Y ahora es Tryndamere, pero tus compañeros no, entonces, pues pasan cosas. ¿Vale? Ya veo. Nada, bueno, ¿cuántos venían aquí? No sé, 18. Ah, era el mío, ¿no? Este. Amigo, 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 ¿te estás calentando? Amigo. Bien, 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 bien. Vale, bien, bien, bien. No sé. Pedro, 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 Pedro. Tienes que ser como Jordan. Bueno, se acaba de llevar una kill por gracias a mí ese tío. Literalmente. O sea, eso no ha sido asistencia, pero como si lo fuera. Eh, ¿dónde vas tú? Crack. Yo creo que este tío se ha cogido a este personaje porque está fuerte, pero no saben usarlo, ¿no? O sea, no saben usarlo. Un abrazo. Sí, sí, sí. Te van a matar hasta mi minio, ¿sabes? Lo podría matar, pero es que moriría yo también, creo. Me lo ha hecho. Me lo ha hecho. Me lo ha hecho. Sí. Me he calentado. Me he calentado. Me he calentado, me he calentado. Vale, vamos igual. Yo tengo muchos menos minios, ¿eh? Por eso estoy haciendo el canelo. Vale, se ha pirado. ¿Tiene TP? Tiene prender, no tiene TP. Vamos, quinta. Un mensaje. Un mensaje. Porque el tío tiene 800 combos, pregunto Porque tiene un combo que es 7 combos, no se pregunto, porque tiene 7 combos el tío, porque, porque tiene 7 combos, me agarra, me no se que, me no se cuantos Osea alguna explicación de porque ese tío tiene 7 combos sin nivel, como yo, que nivel es Nivel 7, como que nivel 7, what the fuck, ya tiene el ulti también Buah, estoy rayadísimo tío Osea, tiene 7 combos porque tiene el ulti, no? Que, que queréis, no voy a ir, osea, que queréis que haga yo ahí, paso de vuestra puta cara, no se Que creo que diga yo Que ahora viene el tonto este, nivel 6 Pedro, 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 Pedro Se ha puesto lo de farmear, así y tal, no? Que pega nadie Nivel 8, pues nada, un abrazo Vale, esta aquí, si No se ni lo que hace tu personaje, pero bueno Vale, esta aquí Vale, 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 vale Nivel 9 Saca 30 minions tío Que puto lo das este Que buena la verdad A machacar y ya está Y a machacar Y machaca Machacar y machaca Ya, y que Si se que estás por aquí Se que estás por aquí Crack Me toca ir Me piro Me debía ir Me debía ir Mi honglas acuerda que existo Porque el otro ya venía un par de veces Me parece El mío, pues bueno Ahí está Cositas Podría matarme incluso así Podría matarme incluso así Vale, está ahí Pero todo el rato vas a hacer puto combo y ya está, ¿o qué? Coño de la puta madre, chaval ¿Dónde vas? Motiva de la puta vida, ¿dónde vas? Madre mía Me la ha tirado, ¿qué? Pues podría ser No viene nadie a ayudarme, tío Estaba por aquí en nocturne hace un rato Para el nivel 8 también No sé Me tira al putador El retrasado este de los cojones Si, ahora vienes, ¿no? Ahora vienes Ahora vienes, ¿no? Nocturne de los cojones Lo quien seas Ahora vienes Retrasado A quitarme la kill Vienes, ¿sabes? No tengo ulti Ya lo ha estado por matar al pavo este Vale, bueno, un abrazo Esto que coño es la tiamat, tío Esto rato me sugiere que me la puto valga, tío Que pesado No sé qué más hacerme Literalmente no sé qué más hacerme Yo qué sé Bueno, me tiro a la torre No pasa nada Este lo tengo en la UV ¿Por qué no lo tengo en el ratón? Qué bien Me alegro tanto por ti, chaval No sabes cuánto me alegro, eh Me vas a matar, ¿verdad? Bueno, tío Venga ya con el ulti ese que me tienes, eh Venga ya, venga ya, anda Venga ya Venga ya ¿Te vas a dar cuenta este Que me está puseando a muerte, ¿sabes? Ahora se da cuenta ¿Qué quieres que haya? Yo no tengo ulti Y no es ni el jungle, es el mid Por cierto ¿Aquí me quedas puseando a muerte, ¿sabes? ¿Se verás puseando a muerte, ¿sabes? ¿Es que me quedas puseando a muerte? ¿Es que me quedas puseando a muerte, ¿sabes? Bien, bien, coño de la puta madre Por fin alguien se da cuenta que el otro está puseando a muerte, ¿sabes? Por fin ¿Dónde vas tú? Todos los cojones Vámonos ¿Gente? 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 ¿Qué hace mi equipo? ¿Qué hace mi equipo? Matando un cangrejo 3 ¿Hola? ¿Hola? 3 tío matando un cangrejo y está el otro que se va, ¿sabes? Bueno, van a morir todos Pues nada, venga, un abrazo Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Venga Pues nada, un abrazo Está desotado Todo viene o le saco aquí un agujero, ¿sabes? Me da igual Cojones, hace torre de los cojones O vienen o le saco un agujero aquí Me la suda Cuéntame más Sí, sí, sí Cuéntame algo más, por favor Que no me he entendido No me he enterado bien Puedo conocer, tío Debería poder con ese tío Parece a mí que el río no te va a funcionar Vale, en serio Ha muerto un enemigo Tío, déjame tranquilo Que sí Que sí, que está rabiando Que sí, que sí, vale Que sí Que te da rabia que Trindamer, un personaje de mil años, esté partiendo la madre Ya lo sé Ya lo sé Pero bueno, es lo que hay No pasa nada Es lo que hay Se asume y siguiente partida No pasa nada ¿Vale? Ya está O sea, se asume y ya está Ahí va alante ¿Cómo que rendir? ¿Nosotros gilipollas o qué? Va con 17-11 Se quiere render Se quiere render Por favor, podéis Me ha tirado todo ¿Podéis hacer algo? Pues nada Racha del enemigo ¿Sabes que no tengo ulti, no? Pues creo Deberían saberlo ¿Qué coño? Me he equivocado, botón Me he equivocado, botón Una aliada Nada, vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Parece que mi equipo está un poco doblado Vuestra tarjeta ha sido destruida Quita a Minion de los cojones Nosotros tomamos por culo por ahí Cuidado, vienen por aquí, ¿eh, gente? Aquí tiene un guard Aquí tiene algo Quédese, quédese Vente con mamá Vente 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 ¿Se está haciendo varón? No ¿Dónde coño están? ¿Qué me debería comprar, tío? No sé qué me debería comprar O sea, ¿qué hago con esto? Chuparla No sé qué me debería comprar, tío Hydra, ¿qué es eso? ¿Qué era la Hydra? No me acuerdo qué era la Hydra Nah, estamos pillando la de Dios, ¿no? Sois muy tontinas, ¿eh? Sois bastante tontinas, de hecho No, 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 no No viene nadie Equipo, 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 equipo Tío, si me tiran todo a mí Y mi equipo no es capaz de hacer algo Estamos en avión No, no me rindo Que os follen Por malísimos que sois Pedazo de cabrones Y el dedo es para salir incluso bien Ay, malón Perdona Ay, malón 3, 7, 9, 6, 2, 3 No sé No sé quién está solo, la verdad Parón Parón No tengo ulti, que dan 10 Me la sudas Me la sudas a unos niveles que no sabes cómo Me la quiere decir Me la quiere decir ¿Qué sabes? Menos mal Que parece que despiertan Hostia Buda chaval Me la suda Me la suda Me la suda Me han tirado de todo Me han tirado hasta el link Hasta aprender me han tirado Lo he evitado Ah, pero muere todo el mundo aquí Vamos a chuparla Ya que sé ¿Qué cojones me pillo, tío? No sé ¿Qué es esto? ¿Qué cojones me han tirado? ¿Qué cojones me han tirado de todo el mundo aquí? ¿Qué cojones me han tirado de todo el mundo aquí? ¿Qué cojones me han tirado de todo el mundo aquí? No sé ¿Qué cojones me han tirado de todo el mundo aquí? No sé ¿Qué cojones me han tirado de todo el mundo aquí? ¿Qué cojones me han tirado de todo el mundo aquí? ¿Qué cojones me han tirado de todo el mundo aquí? Me han hecho mucho daño, no me ha dado tiempo de tirar el puto ulti Trynda Trynda Why not Llegó Y tu madre Pero aún no lo sabe Vienes con tonterías, me cago en tu puta madre rápido Osea yo, por la buena lo que quieras, pero por las malas Osea un tío me dice a mi que soy useless, un tío que va 4, ahora ha matado a uno, 5, 8 Y 129 minions Osea yo soy el useless, de la partida yo, yo no vosotros No os pienso hacer ni puto caso, me da igual lo que digáis Osea no os voy a hacer ni puto caso, porque sois una panda de inútiles No os pienso hacer ni puto caso a nadie No os pienso hacer ni puto caso a nadie Tu 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 tu, tu 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 O busquéis la puta vida Nada, hasta aquí el tonto de los cojones este No os hago ni puto caso y tiro esto Que por cierto las torres las estoy tirando yo a nosotros, a ver Cuéntame mas, porque me he ralentizado todo el rato Pregunto eh No si, morir aliados claro, lo que haga falta Venga vamos, pillame, tu puedes Si ahora me voy al otro lado, voy a estar dando por culo todo el rato No he estado ni el ulti Como eso es Si No Tengo rotor Yo Voy a dar por culo todo el rato Y me la chupáis todos Mira gracias a eso Estáis ahí haciendo no sé que coño estáis haciendo No sé que coño estáis haciendo ahí La verdad No sé que hacéis Morir Eso es lo que hacéis Yo por lo menos he muerto y me he llevado esto Pero vosotros que hacéis Exactamente que estáis haciendo ahora Aparte de morir Que vais a hacer Que sea útil aquí nada Porque se lo van a llevar Buen ahí panteón la verdad Buen salto Buen salto Que bien pinta la verdad Te han hecho cosas bastante útiles ahí Si, si Me piro O sea Pero bueno Esto es lo que hay Si lo que queréis que os diga Te indifference Shut up Cállate en la puta boca mal fight Te indifference Te indifference Que os ha matado 50 veces a todos cabrones Mira este El único que me ha matado también un montón Nada No hay No hay Nada No hay nada Te indifference Ya Eso debería decirlo yo Te indifference Creo En fin Vale Y que era eso de que me faltaba una posición Donde se miraba esto Dolce Porque estás actualizando el Lula ahora mismo Me están nerfeando ¿Verdad? Claro Lo entiendo todo No me aclaro con este juego ¿Cómo? ¿Cómo miro mis datos? ¿Botín aquí? Me sigue poniendo sin clasificar No sé Hierro 2 Pero Pero Antes no me ha puesto Has ascendido a bronce Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Por qué me ha puesto Antes un mensajito? Has ascendido a bronce Este juego está doblado Este juego No sé Este juego está dobladísimo Tío ¿Por qué me sale un mensaje? Has ascendido a bronce Y pone que soy hierro 2 ¿Qué juego de retrasados es este? A ver Por Dios Madre mía Tío Yo pensaba que el 2 estaba mal Pero viendo esto es En fin Ya todo el rato juego De putos retrasados Se acabó el LOL Por hoy gente Ya hemos jugado 7 horas al LOL A chuparla El juego de mierda Este que es un juego de mierda Con personajes de mierda Y gente de mierda Todo de mierda Venga Vanguard A chuparla Vanguard OPGG Venga También a chuparla También a chupilla ¡Ayuda! ¡ayuda! Yanaret u